De mañana De mañana Saludos mis amigos, buenos días Placer de volver a reencontrarnos Todos nosotros con ustedes En este programa de mañana Desde ahora y hasta las 10 de la mañana Estaremos con ustedes llevándole Informaciones, noticias, análisis Comentarios Y esa forma muy peculiar de cada uno De nosotros de hacer que usted Lea entre líneas lo que está pasando En el país y en el mundo Buenos días a todos, comienzo por la dama Buenos días, amado Buenos días a todo el público y buenos días al equipo Pulvio, buenos días Buenos días, amado, buenos días Carolina, Sócrates, Francis Gracias a Telenor, aquí estamos Para todo el mundo Y un abrazo grande a los dominicanos Que están en otras tierras Así es, buenos días Francis Buen día, amado Con Carolina A los demás Oye Espero que te sientas bien Gracias padre Por la luz de este día Que nos ayuda a desenvolver en él Y que nos dé Inteligencia para entender Bien Dejo Voy a vomitar Si tú quieres Dejo Buenos días Yo no sé que es lo que pasa en las esquinas Pero yo voy a tratar de cambiar todo el esquema Buenos días Bien por ti Buenos días Buenos días, Sócrates ¿Cómo estás? Buenos días para todos Bueno, señores La pregunta del día ¿Cree usted que en un gobierno de Luis Sabinader Se sometería a la justicia A los corruptos? ¿A cuál corrupto? Ah, no hay Se me pareciste a Daniel Lomedina No hay sobran Yo no sabía que habían corruptos No, no, yo pregunto Yo pregunto Bueno Franklin Almeida un día lo dividió Ah, sí, es verdad Ahora hay que esperar que él siga dividiendo A ver cuál es la división ahora Lo que yo debo de esperar O el país debe esperar Es que si Un nuevo gobierno Quien sea Debe dar Muestra de interés De Corregir Y de hacer cosas Que hemos esperado por mucho tiempo Por ese Como esa Complicidad política Que nos Nos protegemos unos con otros Mira, amado Yo creo que debe Venir un Un cambio Porque ya se dieron los cambios A partir del 6 de octubre La vida política cambió Sí, el panorama Mira, mira Total Es decir que ya A partir de ahí Que cada quien Reordene sus Sus mundos políticos Acorde con lo que la sociedad Ha esperado por años Sí, sí O damos el paso O nos quedamos en lo mismo Sí Mira, Francia, amado Estamos obligados Cualquier gobierno que venga Está obligado A afrontar De manera Vertical El asunto De la corrupción Y la impunidad Desde el Estado Obligado Entonces Como primera partida En nuestro programa En nuestro programa de gobierno Del PRM Luis Abinader Está La designación De un procurador fiscal Independiente Procurador general Un procurador general Un procurador general Independiente De ataduras políticas Que sea difícil encontrarlo Puede ser Pero aquí también Hay muchas gentes Muy honestas Y muy serias Yo te voy a sugerir Negro Vera Santiago Exactamente Un hombre que hasta ahora Ha sido un hombre vertical Claro Claro Se supone que se buscarán Los mecanismos Para esa persona Que vaya a ser elegida Claro Yo te voy a sugerir uno Juárez Castillo También También Y así también Las actas cortes Rechazo Bueno Por eso es la pluralidad ¿Por qué rechazarías a Negro? Por un problema de edad Y por un problema de Adoptrinamiento Yo pienso Que la Procuraduría General De la República No tiene que ir Una persona Con aspirante De guillotinero La Procuraduría General De la República Es un lugar Donde tienen que Conservarse Y respetarse Derechos De perseguidos Y de acusados Y no puede Hay un verdadero ¿No te gustaría Félix Damián Olivares? No ¿Por qué? Por la vinculación Que tiene con ese Con la política Sí Con muchas personas Cristóbal Rodríguez Por ejemplo Lo otro es Amado Cristóbal Rodríguez Tiene menos Que se yo Que pudiera ser Tú sabes Pero Las razones Yo te las puedo Definir de cada uno Porque yo pienso Que Tú sabes bien ¿Y a quién tú sugerirías Que se puede hacer Mucho daño Con una guillotina Lo que va a generar Una ingobernabilidad A tu gobierno No te gustaría Guillermo entonces Por lo mismo Guillermo pudiera ser Guillermo Moreno No tengo objeción Lo otro es Lo otro es Lo otro es Amado Y Eso son sentencias Lo que van a vender Que son juristas Que son abogados Lo otro es La escogencia De las hartas cortes Ese drama Esa película De Los participantes Para Elegir El consejo Nacional De la magistratura Tiene que venir Una reforma Que adecue Que adecue Desde abajo Hasta arriba Porque ahí sigue Que estamos mal Para que Para que La justicia Tiene que ser independiente Entonces La base Del desarrollo De una nación Está en el estado De derecho Entonces Si tenemos Comités políticos De De partido Pues nunca vamos A tener Esa Esa Independencia Que se necesita Para que la nación Pueda Tener bases Sólidas Para desarrollar Bueno El clima Está calentando La pista De acuerdo A la oficina Nacional De metrología La onda tropical Que estaba incidiendo En nuestro territorio Se aleja Pero interactúa Una vaguada En la porción Norte Que se desprende Del frente Del sistema frontal Que está en el Atlántico Norte Y esto trae Como consecuencia Que van a continuar Algunas chubascos Y lluvias En estas regiones Del noroeste Noreste Este Del país Cordillera central No obstante La mayoría De nuestra geografía Nacional Estará con cielo Parcialmente Nublado Y con una temperatura Agradable En la noche Ya la temperatura Empieza A ponerse A tono Con lo que es Estos meses Cercano A la navidad Bien Que bueno Vamos a sentir El frito Verdad Estaba calentísimo Esta mañana Y anoche Estaba insoportable Yo llegué aquí Me estaba aprendiendo Si no sentía nada Pero insoportable Dime que fue lo que pasó Ya a partir de hoy Empieza a sentirse Más fresco A partir de hoy Claro O si no de mañana A partir de esta noche A partir de esta noche Porque El sistema frontal Que está frente Al país Los vientos Están ya arrastrando Los sistemas frontales Siempre están en el frente Verdad De la parte norte Sócrates En el norte Está el frente Vamos a escuchar A Carolina Claro Claro Bueno Como fue En el norte En el norte Si pues si En frontal Tiene que estar ahí Entonces Por eso que los tipos Dicen que yo no lo puedo No hay frente en el sur No me fronte No hay frente en el sur Por el sistema de viento Ah bueno Por el sistema de viento Bueno Vamos a escuchar a Carolina Mis amigos Que nos tiene Un tema para hoy Comenzando el programa Buenos días Buenos días Amado Muchas gracias A ustedes Ciertamente Como refería a Julio Quiero hacer un comentario En relación a A Lo que nosotros necesitamos En lo que tiene que ver Con el sistema de justicia En nuestro país Un sistema de justicia Independiente Que es lo que muchos De los dominicanos Aspiramos Y que no Es posible O no ha sido posible En el devenir De los años De nuestro país Si el PRM En un mandato O el gobierno Que sea Que llegue A gobernar Decimos PRM Porque entendemos Que es quien Tiene la mayor posibilidad Pues sería No sé si casarse Con la gloria Pero sería un gran avance Para la república Dominicana En un sistema Donde sabemos Lo que pasa Con la justicia En nuestro país Un asunto Que quiero Tocar Y que Es Algunas De las Pinceladas Podría ser O algunas De las demostraciones O algunas De las cosas Que nosotros Estaremos viendo Y que estarán pasando En nuestro país En el congreso Es la situación Que se escenificó Ayer Un accionar Bochornoso Como ya lo hemos visto En unas o dos ocasiones Luego De octubre Como bien decía Francis Hay un antes y un después En la república Ya lo estamos viendo Los resultados El PLD El danilismo Pierde fuerza En un congreso Donde no Le ha sido aprobar Un préstamo Tan sencillo Como 90 millones De dólares Para el remozamiento Y hacer inversión En la zona Colonial De nuestra capital Este no pudo ser aprobado Se sometió Me parece que En tres o cinco ocasiones Pero no solo Es el tema De que fuera aprobado O no Sino Que hace Que estos proyectos En Ahora en adelante Sean aprobados Por unanimidad Si se quiere Como antes Si sucedía Vimos Las disputas Los Llamamientos Entre unos y otros Diputados De los diferentes bandos Donde se irrespetaban Y hasta descarada Le llamaban A una diputada Y hacían señalamientos Como En relación A Francisco Javier El ministro De turismo Donde El otro El otro Bando Entiende Que este señor Al igual Que nosotros Sabemos Utilizaron Desde los ministerios No los recursos Directamente Vamos a decir Para hacerlo En campaña Pero si no Esa facilidad Que se tiene Desde una institución Para tú Hacer inversión En momentos Determinados Como son Las elecciones Y hacía Estas declaraciones Entonces Nosotros Nos preguntamos Ok Él dice Y acusa De que Francisco Javier En momentos electorales De la primaria Hizo esto Al igual que nosotros Sabemos Que otros ministros Lo hicieron En tiempos De primaria Y acusaba A esta señora La llamaba A una diputada Danilita Isabel Le llamaba Descarada Y que se ha beneficiado De todo esto Pero lo hacen A manera de Confrontación Ah bueno No Esa está En el tribunal Constitucional Ok Mira Lo que preocupa De esto Y lo que siempre Nos llama la atención Es que lo hacen A manera de Dimes y diretes No porque ciertamente Les haya preocupado Esta acción Incorrecta De estos congresistas O de estos ministros Y de si Tenemos el video Ahí sin audio De más o menos Lo que pasó ayer Para que la gente Conecte Con lo que decimos Y nosotros decimos Ellos Se fue el que trajo La lacto Si Porque le quitaron La palabra Porque estaba siendo Irrespetuoso Con la señora El fue interrumpido Por ella Y así fue Él ya fue A su propia curulia Si se le acercó También Que quiere decir Se es irrespetuoso Cuando La llamó Voy a citar Lo tengo acá Lo que él Se refería Él Le decía A ella Vamos a decir Porque es mujer O porque No no porque es mujer No nada que ver Nunca Él la acusaba Estaba haciendo una acusación Dice Le dice Descarada Tú si fuiste La que te hiciste Diputada En el ministerio De salud pública O sea Haciendo una serie De acusaciones Y eso Según tú Según el presidente De la cámara De diputados Que la mandó Lo mandó A callar Esto Escucha Lo que quiero Ella deja su casa Ella deja su curul No soy yo A increparlo Porque le está haciendo Una crítica al gobierno Él le responde Como tiene que responderlo Porque el problema Es que nosotros No perdemos en el concepto De la igualdad de género Nunca jamás Se llama la discusión Si hubieras escuchado Si hubieras escuchado Como bien si Francis O sea Fue Donde él le respondió Hay no hay ningún irrespeto Pero que no es Carolina Que lo dice Fue lo que decía El presidente de la cámara Y en ningún momento Francis entendió Porque estaba prestando atención Me parece Porque yo no estaba prestando atención No mi amor ¿Por qué? No, no, no Porque en ningún momento Me he referido al tema de género Tengo una visión muy clara Tú dijiste que a ella Le estaban faltando el respeto No que el presidente de la cámara dijo A ella nadie le faltó el respeto Pero por eso le mataron a callar Ok, te hago la pregunta ¿Y por qué se entiende Que el presidente de la cámara de diputados Le manda a cerrar el teléfono? Porque está siendo buena gente Porque él entiende Que le está mandando No, porque es de su partido No tiene nada que ver con respeto Sí, pero que eso es lo que se supone Que debe de ser por eso Y otro de Lionel Tan simple como eso Ante esto Ante eso que tú planteas Y lo que estaba diciendo acá Él mismo da la respuesta De que la irrespetuosa ha sido ella Porque ella fue la que se acercó O ella fue la que le quitó la palabra Ahí era que iba el comentario En el mismo sentido No la dejamos No, no, pero Socrates está correcto Que haga la aclaración En el sentido de que En el momento que se Que se le dice a ella A él Que es un irrespetuoso Pero es por parte del Del jefe político En la cámara Que es el presidente De la cámara Sí, se da esas situaciones Y es de Danilo Y ese no quiere Que aquel Que está criticando Acciones Del gobierno En el momento Que se avasalló Con los recursos Del estado Porque fíjate algo De que no se diga Directamente Se utilizaron Los ministros Para que hicieran La labor política Lo sabemos Claro que sí Lo que sí Es un irrespeto De haberle cerrado El micrófono Ah, porque Tiene las mismas condiciones Exactamente En un orden parlamentario Entonces a esto A él hace alusión De que quien está Siendo irrespetuosa Es ella Porque le interrumpe La palabra Se acerca A su curul Y demás Ante todo esto Lo que quiero plantear Con esto más allá Y repito No se trata de nada Que ver con género Porque ¿Por qué? El hecho de que sea mujer No, o sea Hay reglas que están establecidas Porque yo sea mujer Ahora ya recibió Su merecido O sentirme por encima De que Necesito más privilegio Que el caballero Nunca en la vida En Sócrates Entonces Entonces O sea Lo preocupante de todo esto No solo el escenario Que se plantea de Bocherno Si vemos Este señor Hace acusaciones A la señora A la diputada Isabel O sea Pero no lo está haciendo Porque ciertamente Le preocupa O le preocupó Ese accionar incorrecto De ella O del ministro De turismo Francisco Javier En determinado momento Porque si fuera así Asumieran Las iniciativas necesarias Para que hubiera Un régimen de consecuencias Ante esas personas Lo hacen Porque hay un choque Yo intuyo ahí Que al parecer Él Estaba Haciendo Uso de la palabra Y se refería Al modo que Eso no se intuye Lo estaba haciendo Lo estaba haciendo No, no Me refiero a lo que voy a A indicar De por qué Este le Entonces le Responde a ella Acusándola De que ella se benefició De esa Siendo Trabajando en el ministerio El ministerio Y llegó a ser Diputada Es decir Que no es que Él está haciendo Adrede Una acusación Sino que ella Al atacarlo Ir donde él Ir a interrumpir Porque no quería No quería escuchar Que en el estado Se utilizó Recursos Para avasallar En las primarias Él parece Que también Arremete Contra ella Y le saca Los trapitos Al sol Yo creo Que tiene Alto Un tanto De sentido Lo que él Estaba hablando Y al sacarlo De lo que era Su tema Principal Y ella Meterse Él también Entonces le saca Los trapitos Al sol A ella Eso es lo que yo Incluyo Pero ante todo esto Más allá del show Que se armó Lo que me gustaría Pues que nosotros Podamos Es resaltar acá El carácter Verdaderamente De corrección De parte de él Con respecto al estado No entendí No Digo yo Tú entiendes Que él No hizo Un planteamiento Con el carácter De corregir Y de Remediar Un problema Si no más allá Un dime directo De confrontaciones Profias De dos diputados Dos personas Que antes Pertenecieron A un mismo partido Y que ya Son contrarios Y que hay Reacciones Que de Cualquier cosita Se enciende la llama Ahora bien Si esto es para la aprobación De 90 millones De dólares Imagínese usted Lo que va a pasar Muchas veces Ahí es que me refiero Ayer Y va a continuar pasando Imagínese usted Para el presupuesto Del año que viene Y para todas las demás Pero ¿Y qué es lo que tiene De más? ¿Cómo se hace? O sea ¿Qué mal dificultar? No Es un ejercicio Democrático Y que es saludable Lo único malo Es que los procesos Se retrasan Por esas discusiones A veces bizarras A veces bizantinas Que no llegan A ningún camino Que no tienen Ningún resultado positivo Pero yo prefiero Que se retrasen A que lo lleven en tren Como no han llevado Hasta ahora Y sin rendir Y sin rendir Yo lo que entiendo Es que si la discusión Trae información Válida Ok Pero aquí se discute Demasiado y parado Está bien Yo te pregunto ¿Quién va a determinar Que es lo que se está Discutiendo válido Y quién? No El presidente De la cámara de diputados Cuando el presidente De la cámara de diputados Determine Que lo que se está discutiendo No tiene contenido Va y te apaga el micrófono Eso no es democracia Ustedes están acostumbrados A ver cómo se celebra Una sesión Del presidente Del gobierno español Con los congresistas Y se dicen De todo Se hablan de todo Y cuando tienen que pelear Pelean Nosotros estamos acostumbrados A escandalizarnos Por cualquier discusión Que se ama Y mientras esté la discusión Estamos dentro De la democracia La de nosotros Al estilo dominicano Eso es algo Que hay que estimularlo Eso es algo Que tiene que pasar Que se creen Los conflictos Dentro del congreso En el senado Y que un presidente No venga Y somete un proyecto de ley Y lo pasen Hasta sin leerlo Como ha pasado No es peor Que pase un proyecto de ley Sin leerlo Que se pongan a discutir Yo creo que estamos viendo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo en eso Porque estamos viendo Oye ¿Tú sabes dónde podría ser válido? En el escenario Que tiene Sobrate En su mente Pero en el escenario Real Real Con la estulticia Que campea por su fuero En esa cámara de diputados Que carajo Pero mira Te voy a decir una cosa En la parte de la cámara pequeña Que se dan en los municipios Yo tuve bastante discusión Y la gente lo vio en YouTube Están De las discusiones y enfrentamientos ¿Pero qué pasó? ¿Qué resultado tuvieron? No ¿Qué resultado tuvieron? Se frenaron aprobaciones ¿Cómo se hizo ahora? Que no debían de pasar Como se hizo en el Congreso ¿Cómo pasó ahora? Que yo creo que es importante Que la gente empiece a ver La importancia de mediar Y de tener un Congreso No con un poder absoluto Como lo han tenido hasta el 6 de octubre Si no Que ahora empiezan a tener ejercicio legislativo Y a tener el carácter de fiscalización del Estado Que ahí hay que consensuar Que ahí hay que consensuar Sí, pero O sea, como tú lo planteas Y como lo plantea Sócrates Es excelente Ahora, sabemos que la realidad no es esa ¿Pero cuál es la realidad entonces, Carolina? Por ahí voy Sabemos Sabemos Y qué bueno que el resultado final sea Que no sean las aprobaciones Desmedidas Vamos a decir Mecánicas Porque se mandó Y tenemos mayoría Y aprobamos Ahora bien Ahora bien Bueno, qué bien que ese es el resultado final Pero tú sabes Tú sabes Y los amigos televidentes saben Que cada uno de esos diputados Esos choques Y esas confrontaciones En el fondo No es mínimamente Porque no les interese Les interese Que se aprueben 90 millones de dólares Para remozar la zona colonial Pero eso es un criterio moral que tú tienes Y la moral de esta diversidad De la política Y qué te dicen los legisladores dominicanos No, no, no ¿Qué te dicen? ¿Cuáles elecciones de ellos? Es que ese Un concepto más particular De como tú lo ves Y a través de mirarlo De ese concepto particular Tú has tres veces reducido La percepción que yo tengo de la realidad Según tú Yo no sé ver la realidad De ellos De la realidad de ellos De los legisladores Según tú yo no sé ver la realidad La realidad Además la saben tú Tú y Amado O sea Esos son Farán sin Sócrates Porque no saben lo que pasa en la realidad Lo que pasa en la realidad es Que hemos tenido un congreso De la Sócrates Claro En los últimos 14 años A partir de 2004 Para acá De 2008 2006 Como lo tuvimos desde el año 2002 a 2004 Con Hipólito Mejía Que tuvo un congreso para el solo Desde el 2002 Y que tenemos que acostumbrarnos A tener un congreso Como lo manda La separación del poder Y la filosofía política Donde tengan que ir a discutirse Y consensuarse Los temas que le interesen al país Porque le interesen a los diputados No Claro En el fondo Pueden no interesarles Pero ese no es el tema esencial El tema esencial Es que cita El escenario Para que se discuta Porque esa es la función Que ellos reciben De la constitución Y el mandato Que reciben de sus electores Órate ¿Cuántos hijos tú tienes? Perdón Perdona la pregunta Hijos Pero dime Dos hijas yo tengo Dos hijas Yo me imagino Que nunca diste una pela Porque con solo llamarlo Él me intimida Nunca 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 ¿Tú ves? Yo soy un hombre Yo soy un hombre Con percepción Sí Vamos a oír un mensaje navideño Que nos tiene ¿Tú terminaste verdad? Sí, sí Ok Vamos a oír un mensaje Después del mensaje candente De Carolina Vamos a pasar Vamos a Más suave Más live Más live Más live Este mensaje De Nicolás De Nicolás Nicolás Hidalgo Hidalgo La casa de los salones Así que adelante Nicolás Vamos a ver Gracias a La casa de los salones A Nicolás Hidalgo Por el mensaje navideño Bastante interesante Sobre todo en este tiempo ¿Verdad? Que tiempo de fraternidad Nicolás Hidalgo Nicolás Valerio No, no, no Hidalgo ¿Cuál es Nicolás Valerio? Nicolás Valerio No sé, ¿no? Vamos a llamar a la junta A ver que no sé Nicolás Valerio Ya se están Ustedes diciendo Los tontos ¿Estás bien? Bueno Señores, seguimos Hay ahora Noticias deportivas Aquí en medio De muchas realidades Sí Don Tony Ahí está Tony García Con nosotros Fancy Buen día Buen día Dio resultado El movimiento ayer De suavizar el asunto Ahí en ese extremo Sí, en parte Pero Se observaron luego Ah, bueno Pero va bien Va bien El proceso va bien Carolina, buen día Yo no sé cuál es miedo Que ustedes le quieren A discutir Buen día, Tony Fulvio Yo no le tengo ni punto Hubiste a punto De ver unos hitter ayer Pero no se pudo Lamentablemente Wow, dos sábados Perdimos anoche A ley de un strike Como siempre Como en los últimos Como siempre que perdemos El domingo perdimos Como siempre que perdemos Oye, estuvo buena esa Señores Hablando de deportes Acá en de mañana Hay que decir que Gigantes del Cibaba En el día de hoy Pues Estarían estrenando Un nuevo refuerzo El outfield cubano Adolis García Este jugador Pertenece al conjunto Ya en Regalador Sí, sí Se arma un show O sea, especial de cerveza A precio súper cómodo Ah, bueno Pero es que la regalaba Pues sí Y el viernes Frente a las estrellas A los primeros mil fanáticos Del área de graderías La entrada es totalmente gratis Ah, qué bien Por motivo de cervecería Nacional Dominicana Valga la promoción Ah, pues hay que decirlo Para que la gente vaya el viernes Y hoy también Bueno, gracias a Toni García Por las informaciones A ustedes Nosotros seguimos Con más contenido del programa Muy bien Vamos a recordarles Que a propósito Del viernes negro En LIR Comercial Usted tiene Esta gran oferta Pero en este momento Vamos a la pausa Cuando regresemos Hay más informaciones Más noticias Más comentario Esto es de mañana Buenos días Mañana Muy bien Continuamos en su espacio De mañana Vamos a recordar La pregunta del día Y mándenos su opinión Al respecto ¿Cree usted Que en un gobierno De Luis Abinader Se someterá a la justicia Los corruptos? Mande usted su respuesta Mírela ahí en pantalla ¿Qué piensan ustedes Sobre esto? En una sociedad Donde Un informe Como el de Alicia Ortega Se trata de desprestigiar Horas después Para evitar Que sea juzgado Al principal Actor De Odebrecht Hoy candidato Del partido De la liberación dominicana Y la respuesta Que él dio Y la respuesta Que él dio Una cultura Bueno ya tenemos A Vladimir Ahí se escucha La música Carolina La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo va todo? Bien ¿Qué bueno? Gracias de Dios Bendiciones Julio ¿Qué tal? Yo siempre desesperado Por escucharte Gracias Julio Y hoy El amigo Sócrates Te tiene un apellido Pintoresco A propósito de eso De iba a decir Que no lo sentía Y Sócrates ¿Cómo está Sócrates? Bien Mi hermano Felicitándote Por el trabajo Que conseguiste Con Alicia Ortega Explícame Dime ¿Cómo así? Dice que tú fuiste Uno de los principales Artífices Del asunto del informe Que descubriste La cosa De los 11.000 millones Trabajo con Telenor Yo soy Telenor ¿No va en Telenor? No, claro Y lo de la Eso es falso Cuidado con eso Sócrates Cuidado con eso Y Francis Aquí presente hermano Dios las gracias ¿Qué le pasa a Sócrates Conmigo? Dímelo ¿Qué pasó? No, él configura Como tú eres un hombre Acucioso Soy de investigación También Exacto Bien Te socializó Con Alicia Ortega Que aunque El hijo de César Medina Hoy lo vi Que daba pena Tratando de defender Lo indefendible Ay Dios mío Le estaba tirando Los mochos A Alicia Pero no tienen calidad Doctor Mi querido hermano ¿Cómo tú estás? Bien Gracias a Dios Placer de oírte Y verte Gracias Gracias Y Carolina Aquí está Buenos días Buenos días Vladimir Peleando con todo Lo que no sea De color blanco Aquí Vamos inmediatamente Señores El espacio De las noticias De mañana Es el siguiente Comenzamos En el ámbito Internacional Bachelet Denuncia La brutalidad Policial Contra las protestas Sociales La alta Comisionada De la ONU Para los derechos Humanos Michelle Bachelet Denunció En Londres La brutalidad Policial Utilizada En algunos Países Para reprimir Protestas Fustigadas Por la desigualdad Social Y llamó A los dirigentes A escuchar Las críticas Adelante Lo asegura Que durante su gestión Al frente De obras públicas Actuó con transparencia Adelante Y yo le doy La total seguridad Que todo lo que hice En mi gestión Fue apegado A las leyes Y siempre lo hice Pensando En los millones De dominicanos Y dominicanas A quienes le mejore Su vida Yo lo que he visto Que esa fue La gestión De Gonzalo Castillo Y por eso Es candidato Una de las gestiones Más Eficientes Que ha pasado Por ese ministerio Con menos cuestionamientos E inclusive Es de las pocas veces Que un candidato De otro partido Alaba esa gestión Realmente De todo lo que Cualquier denuncia Hay que Darle seguimiento Investigar la profundidad Para ver si realmente Tiene sustento Y que se compruebe Si es verdad o no Y en caso de que sea Alguna evidencia sustancial Pues entonces Se pueda Lograr Un sometimiento Al que realmente Señores miren Margarita Cedeño Saluda la decisión Del Tribunal Superior Electoral Que habilita Como candidato A su esposo Leonel Fernández Adelante Bueno en realidad Todo lo que fortalezca La democracia En República Dominicana Y de estabilidad Al sistema De partidos políticos En el país Pues por supuesto Que vamos a estar Muy contestes Muy de acuerdo Así es que Saludamos esa Medida Y las decisiones De los tribunales Son para cumplirla Los jueces Habrán Tomado muy en cuenta Para los fines De interpretación Pues las diferentes Interpretaciones Que usamos Los abogados Para interpretar Las leyes Sin embargo Los tribunales Del PLD Dicen que Es el tribunal Constitucional Que debe decidir Bueno porque Son dos instancias Diferentes Son dos Petimentos Diferentes O peticiones Diferentes Y entonces En cada una De ellas Pues se introducirá La instancia Adecuada Bueno señores Vamos a ver Entrando ya En el ámbito Local Regional El director De la UAS Dice de precipitada Posición Asumida Por FAPRO UAS A propósito De su paro Ayer Escuchemos A Miguel Medina Adelante Bueno yo le puedo Decir con toda Responsabilidad Que es una acción Precipitada De FAPRO UAS Porque FAPRO UAS Tiene delegados En el consejo Universitario Y sabe que Cada uno De los problemas Que se han ido Planteando Como reivindicaciones Para los maestros La señora Rectora Doctora Enma Polanco Y el propio Consejo Universitario Ha sido muy Receptivo Se habló por ejemplo De sesiones Que se cerraron Y entonces Bajó la carga Académica Y eso tiende a bajarle El salario A algunos docentes Y se decidió En el consejo Universitario Con mi presencia Que soy miembro Del consejo Universitario Que pudieran Reponer Con pagarle Su salario Completo Pero que Trabajaran En el rediseño Curricular El FAPRO Anuncia El inicio De los Azopados Populares En los sectores De esta ciudad Adelante En el día de hoy Se le da inicio A los azopados Populares Azopados Que vienen A reclamar Y que no son Diríamos nosotros Festivos Sino De reivindicativos Por la misma situación De que un año más Todas esas demandas Que este pueblo Ha venido exigiendo No se han cumplido En ese sentido Hacemos esas actividades Adecuándolas A la época navideña Y la gente Como una actividad Innovadora Participa Y exige A la misma vez Las reivindicaciones Que están aquí Y que este gobierno Ha dejado A este pueblo A la interpedia Por no querer Construirlas ¿Dónde inicia El azopado? Mira eso será Hoy a las 7 de la noche En el puente De Ugamba Una demanda simbólica Y necesaria Para este pueblo Que no se le ha dado salida Por eso iniciamos En el día de hoy En Ugamba Y en los próximos días Ya estaremos anunciando Los otros sectores Que vamos a hacer Los azopados populares Comunidades De esta ciudad Realizan piquete Exigiendo diversas demandas Las comunidades Conformadas por Guisa, Matalarga Honduras Aslor Estanzuela Se unieron una vez más Veamos Hasta ahora No hemos tenido Un acercamiento Con Luis Núñez Porque él tampoco Ha convocado Este bloque de lucha El cual él sabe Que existe Y él sabe Que está luchando Pero no nos ha convocado Y nosotros Seguiremos de pie Y cuando no le acerquemos Sería con fuerza Y poder exigiéndole Lo que ya él sabe Que nosotros Estamos exigiendo Para nuestra comunidad Todos los caminos Vecinales En muy malas condiciones Tenemos una serie De callecitas De 200 metros Que vamos a hacer Un pedido A la gobernación Para que tienda Hasta aquí El afaltado De esta comunidad Ya que tenemos Ya que tenemos Varias callecitas Que solo es 200 metros Y no necesitan Contrato Y podrían Construirse Señores Miren Denuncian Supuestos Narcotraficantes Causan Destrozo En una vivienda En una vivienda En la parte alta Del sector Pueblo Nuevo Aquí en San Francisco De Macorís Veamos Que a eso De las 3 De la mañana Se apersonaron Aquí Como un operativo Policial Como un fiscal Como tú vayas Algo así ¿Quiénes? Dicen que fueron Agentes de Yuyo Por disputa De punto Porque hay un punto Que le está jalando Los clientes Como hacen normalmente Allá atrás Vivo un muchacho Que supuestamente Es empleado De un punto Que es por ahí Que no es de Yuyo Y vive allá atrás Al tener ellos Esa disputa Parece que ellos Ya se han tiroteado Algo así Pues ellos vinieron 7 o 8 personas Con fusiles Almas de alto calibre Que ni siquiera La policía Yo se la veo Y ellos la caigan Vinieron ahí Rompieron esa puerta Óyeme Si lo sé yo Si lo sabe el mundo No lo va a saber El coronel de narcóticos O no lo va a saber El coronel de narcóticos Yo no soy investigador Y lo sé Señores miren La Federación Dominicana De Comerciantes A través de su Presidente Nacional Don Iván García Realizaron en el día de ayer Una rueda de prensa En el hotel Barcelona Bueno En el hotel Lina Donde mostraron Su preocupación Por la situación De Muné SRL E hicieron un llamado Para que esas familias O para que esa familia Honre los compromisos Financieros Construyados Ha ido Con los ahorrantes Aquí en San Francisco De Macorís En la actividad Estuvieron presentes Decenas de afectados Franco-macorizanos Ahí vemos las imágenes Que han sido verdad Víctimas de este fraude Millonario Por parte de Muné Que hasta el momento Se ha quedado Con un dinero De esos ahorrantes Eh Hasta el momento Ha sido un robo Si porque no le han devuelto El dinero Ahí están Las imágenes De lo que fue Este encuentro En el día De ayer Miren aquí señores Realizan cambios En el comando Regional Noreste De la policía La policía Disbuso cambios En la dirección Del comando Regional Noreste Con asiento En esta ciudad Designando al general Eduardo Alberto Ten Como nuevo comandante De la plaza Alberto Ten Es nativo De la comunidad De Génimo El mismo Tomó posesión La tarde de ayer Ahí está Vamos a escuchar Declaraciones Tanto de él Como del general saliente Horizon Olivense Minaya Adelante Y con pocas palabras Yo puedo decirle Todo lo que se va a hacer aquí Voy a trabajar Sin descanso Voy a trabajar Junto al pueblo Junto a los campos Junto a las comunidades Junto a mi policía Primero digo Barreré mi casa Antes de salir A barrerla ajena Dejo tanto amigo Y tanto cariño Al señor subdirector Que vino a hacer el relevo De mi hermano Alberto Ten A la autoridad Al señor gobernador A don Luis Está recién inaugurado En la posición También Al senador A Mirka Romero A la diputada Doña Miley Núñez A las autoridades Todas A la alcalde A la magistrada Procuradora fiscal También A toda la autoridad De amigos Compañeros Deportistas Amigos de la prensa A todo el pueblo De la región Noreste Para mí es un gran placer Permanecer aquí Por segunda vez Bueno señores Ahí está Así que Enhorabuena Lleguen general Y que inmediatamente A trabajar A combatir Por la delincuencia Y por los hechos delictivos En toda la región Del nordeste El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randy Land 100% purificada Con sistema Osmos Si es tan dominicanas Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque no es lo mismo Un botellón de agua Es que uno de agua Randy Land Que es La número uno Que bueno Señores No hay tiempo para más Antes de irme Yo quiero verdad Porque pasó ayer Por desapercibido El día internacional Del hombre Ayer fue nuestro día Doctor amado Y no se dijo nada de esto Si Porque hay un día Internacional Del hombre Ayer se celebró Ok ahora si Doctor Tu sabes que es lo que pasa Usted me escucha doctor Si Si Ayer celebramos el día internacional Del hombre Tu sabes que es lo que pasa ¿Quién se inventó eso? ¿Eh? Tu sabes que es lo que pasa Habla de mí Si Que quedan pocos Quedamos pocos Me voy Nos vemos mañana Adiós Bueno Gracias a Vladimir Paula Por las informaciones Por esas noticias Bueno y dentro de las noticias Hay una Que le da Que Tiene que ver Directamente con San Francisco Y el noroeste Es el cambio Que se produjo Ayer en la tarde De el General Orinson Olivense Minaya Y sustituido por Alberto Ten Este general Alberto Ten el nuestro De San Francisco Exacto Este general Es franco macorizano Decirle Probablemente De esos tendes Ahí de la San Francisco Con Emilio Prudón Ahí mismo Decirle a Olivense Que esta es su segunda patria San Francisco A Olivense A Olivense Donde vaya Que venga cada vez que quiera Éxitos Y que siga su carrera policial Ascendente Porque ha demostrado Ser un Un ejecutivo real De la policía Lo felicitamos Y a Ten Nuestro primo Que tenga Tuve que ponerme adelante Usted necesita un médico Un policía Y un abogado Un abogado Y el abogado ya tú eres Y ya yo su abogado Llegué aquí a Macorí Felicidades Tan serio Que eran los papás tuyos Bien Bueno yo pienso que Olivense Donde quiera que vaya Hará un buen trabajo Porque en definitiva Es su don de gente Su condición De policía Su criterio Sobre la policía Y el trabajo policial Ese acercamiento Con la sociedad Que pienso que Este general A quien no conozco En sus ejecutorias Aunque si sé Que estuvo en San Él dijo una frase Muy buena Voy a iniciar Barriendo mi casa Adentro primero Que bueno Vamos a ver Bueno les auguramos éxito Y también ahora Bienvenido general Alberto Ten A San Francisco de Macorís Éxito que continúe Lo bien Lo bueno Y que haga Las transformaciones A su modo Ah bueno Esto se volvió ¿Qué es esto? Esto es un programita rosa Relaciones públicas Sí ¿Qué es esto? Eso toca No va a comenzar Entrando en el general Porque está acabando Explícame Explícame Él dejó una impronta Dijo que iba a hacer Un primo Vamos a tomar en los hechos Sí Pero todas las personas Necesitan un voto de confianza ¿Verdad? ¿Por qué no? Ah pues vamos a dárselo a Gonzalo No Ya como Conocemos la historia de Gonzalo Ya Conocemos la historia de Gonzalo Su voto de confianza Es selectivo Más no del señor Ten Conocemos la historia de Gonzalo Más no del señor Ten No del señor Ten No del señor Ten Que tú no tienes hoy Cuéntame Esto Miren hoy Se celebra Por estas latitudes Un acontecimiento creado Por la UNICEF Que es la Organización De las Naciones Unidas Para las Niñas Que es el día universal Del niño Así es Esta afectividad Vino a propósito De la convención Que en el año 1959 Se celebró No De la convención no Hubo una declaración De los derechos del niño Pero Como toda declaración Las declaraciones No tienen efectos vinculantes Son simplemente eso Por eso La declaración universal De los derechos humanos No es Un Un cuerpo legal Que usted pueda argumentarle A un tribunal Con fuerza vinculante Entonces Para los fines De la declaración Del niño En el año 89 Fue que vino a crearse La convención Del niño Que es La convención Más ratificada Del planeta Que más gobierno Más estado La han ratificado En procura De salvaguardar Los derechos De los niños Sin embargo En esta misma semana La UNICEF Da unos datos Con relación A los niños Que para que Lo pensemos Y lo socialicemos Cada 38 segundos Muere Un niño Generalmente Por causa De neumonía Cada día Mueren 2.200 niños Menores de 5 años Y cada año 150.000 personas 150.000 niños Mueren Antes Del primer mes De vida La muerte De la mayor parte De estos niños Se produce Por causas Que se resolverían Simplemente Con un antibiótico O sea Es increíble Enfermedades Prevenibles Sí Que millones De niños Mueran En el mundo Esas son Las dos Mayores Asesinos De niños Neumonía Enfermedades Enfecciosas Producto de la contaminación Y el asunto De la diarrea Habiendo tanto dinero Que se dedica A otra cosa A momento A lo que tú quieras Que esa parte Del mundo Sea tan olvidada Y que sea tan Cúncholes Como tan dejada Debo de decir Que la mayor parte 50% De esa muerte Se produce En uno de los cuatro Países Que son más pobres En Nueva Delhi En Etiopía En la República Democrática Del Congo Por aquí Nosotros no sentimos Tanto eso Sin embargo En este día Producto Del aumento De los hogares Monoparentales Que tenemos Con el dato De que el 25% De nuestras menores De edad Se han embarazado O viven con parejas Consensuales ¿Qué ustedes piensan Que nosotros Pudiéramos hacer Por mejorar Las condiciones De los niños En la República Dominicana? Me gustaría Escuchar eso ¿Qué podemos hacer? De delimitarnos A criticarlo Y decir Mira las estadísticas Son eso ¿Qué diablo Lo que vamos a hacer Con esto? Eso es un reflejo Más de la pobreza Lo que viven Nuestros niños Dominicanos Por ejemplo Tú tienes Tienes 350 mil Y con la ambición Y con la ambición Y con la ambición De movilidad social Eso es De la parte Coyuntural En este caso De la niñez Y nosotros Como nación Hemos avanzado Hemos avanzado Un poco Con lo que es La escolaridad El acceso Por ejemplo Hace 10 años Atrás Tú tenías Una presencia Escolar De un 79% Ahora tú tienes Una presencia Escolar Por encima Del 92% Lo que implica Un avance En la presencia Escolar De los niños Ahora bien Todavía tú tienes Aquí En República Dominicana Niños que no están Reconocidos No tienen nacionalidad Que está dentro De uno de sus derechos Porque sus padres Tampoco tienen nacimiento Entonces Eso Acorrala más Y Engrosa más El círculo De la pobreza Y los hogares Monoparentales Exactamente Exactamente Y ese hecho Que tú mencionas Muchas veces Tiene que ver Básicamente Con la actitud De cada quien Yo conozco casos Yo conozco un caso De una persona Que no está En esas mismas condiciones Tiene tres hijas Y ninguna van a la escuela Porque no tiene nacimiento Pero es porque Él no tiene nacimiento Y no ha habido forma De que él haga las gestiones Para conseguirlo No importa En ese sentido Vive una vida Muy Muy light Muy tranquila Haciendo lo que tiene que hacer Regularmente en un campo Tú sabes Y se olvida de eso Mira en ese sentido Iba a referir Llamado a inicio O sea Aparte de las políticas propias Que desde el Estado Se deben de tomar Y esas iniciativas Hay una situación De educación Que aunque si el Estado Incide de manera Directa Cuando no tenemos Ciudadanos tan educados Que no logran desarrollar Ese nivel de conciencia Como ese ciudadano Que Amado cita Y que otros tanto Y que no le dan El nivel de importancia Que requiere Por ejemplo Tener un documento De identidad Por más que un gobierno Quiera Por más que una nación Quiera No te puede obligar Ni llevarte por un brazo Ni meterte preso Para que tú saques Tus documentos de identidad Y así mismo Ese es un tema Que pudiera provocar Un debate interesante Porque hay una cuestión Ese es un derecho Muy personal Y además El hecho de que La importancia Que tiene La formación Para el ente dominicano Hacia el futuro No pudiera el Estado Obligar De alguna manera Que la gente hiciera eso Bueno Antes Hasta el momento Yo pienso que sí Y que puede suplírsela también Entonces Hasta tanto no está Entonces tenemos casos Como ese Y otros tantos Donde entonces Que por defecto Los niños tampoco Pueden ser identificados Y pueden tener Los beneficios Que se tienen Cuando tú estás Con tu seguro médico Cuando tienes tu documento De identidad Cuando puedes llevar Los niños a la escuela Y un sinnúmero de cosas Pero creo que un factor Importantísimo Es la familia Es el hogar Tener padres Comprometidos Pudiera ser Un paliativo El hecho de que Un pariente Hasta el tercer grado Que es un grado Muy cercano De parentesco Pueda hacer Lo que el padre Se niega a hacer O decide no hacer Eso pudiera ser Una facilidad Como dice Mira En su mejor En su mejor Versión El niño se enfrenta A vivir con los abuelos Hoy tenemos Un alto índice De adolescente Dando a luz Y se la tiran A los abuelos El fruto De la concepción Y el fruto De la concepción Se la tiran A los abuelos Cuando tú tienes Un niño Que crece Bajo este esquema No puedo asegurar De que tenga que ser Un fracaso Su vida Porque hay Referentes De niños Que han tenido Una capacidad De autodefinirse A temprana edad Pero tampoco El Estado Identifica en la escuela En lo mínimo Que hacer Para hacer Desarrollar Esas potencialidades Y cuando hablamos De la oportunidad En la sociedad Dominicana Y las desigualdades Sociales Vemos que todavía Hay un alto Porcentaje De desigualdad De falta De empleo De oportunidad Pero ligado Todo ese Escenario A lo que se enfrenta El adolescente A tener relación A temprana edad Automáticamente Cruza la línea De extrema Pobreza Cuando Procrea Sin la preparación Sin el respaldo Hace 50 años Se estableció Y hoy Se vuelve a ratificar Que la suerte De las jóvenes En América Latina Está Íntimamente Ligada Al grado De apoyo Que tiene De sus padres No hombre Tú te estás yendo Muy lejos Yo tengo un amigo Bueno ya no vive En Raboychivo Pero viví en Raboychivo Que decía Que decía El problema es los muchachos Tú lo mantienes un año Al año tú lo enseñas Dime Julio Nosotros como un territorio Compartido Con otra nación Que es Haití También se da El caso con la niñez De la violación De sus derechos Porque son niños Que tal vez Los traen los padres Otras veces Nacen aquí El mismo año Que llegan No tienen nacimiento Y se ven segregados Y ahí también Se le violan Sus derechos De ese 13% De niños Que realiza Un trabajo Cualquiera En República Dominicana El 16% No va a la escuela No va a la escuela Claro Entonces aumenta El círculo De la pobreza De la pobreza Claro Y nosotros tenemos El problema Intrínseco De nuestra nación Con nuestros niños Más los niños Que nos traen Y los que nacen aquí De padres Que están ilegales Además nosotros Tenemos en República Dominicana Una situación A la que Se ha invisibilizado Nosotros cada año Damos cuenta De la cantidad De feminicidios Que se cometen En el país Pero que sucede Con esos niños Wow 358 niños Van ya Ese dato ahí Es alarmante Y cruel Para la vida Si no Si el estado No se ocupa Verdaderamente De darle asistencia Psicológica Apoyo Y que la familia Se integre también Porque a la familia Hay que adecuarlo A saber tratar Estos jóvenes Estos niños Que serán Los hombres del mañana Pero entonces Sumale a eso El 25% De las Jovencitas Que Ya dieron a luz Wow O sea Como una niña De 14 años De 15 años Va a criar un niño Tenemos Tenemos Con qué formación Con qué apoyo Con qué empleo Con qué política Del estado O sea Eh ¿Cuál es la situación De la niñez aquí En la situación No, una crítica No hay O sea No, yo no veo Que nosotros tenemos Hay 10 derechos Que están contemplados Para los niños Que son igualdad Protección Nombre Nacionalidad Alimentación Vivienda Salud Educación Espacio ¿Verdad? Comprensión Amor Imagínate esta parte Poesía De la parte Poesía Comprensiva Educación Gratuita Eh Divertirse Divertir Atención Eh A la salud Para su vaquilla Sí La protección La protección Que deben de tener La salud también Bueno La amistad La justicia Y hablando de niños Vamos a aprovechar Para saludar al niño Que se acaba de integrar Digo al niño Porque es más joven Que todos nosotros ¿Verdad? No, quizás Buenos días Creo que no soy más joven Que Carolina Ah, no Buenos días Tienes razón Perdón Buen día ¿Cómo están? Ay, mira Irka Hola Irka ¿Cómo están mi amor? Mi hermano cariño Bien, bien Ay, yo pensaba que era a mí Que me decías mi amor No, a ti Sí ¿Es a mí? Sí Embarazada Pero fue que de la escuela ¿Estás embarazada Irka? ¿Fue que dijo? ¿Sacar? Yo Irka O algo así Sí Irka, clara Que no soy yo ¿Quién es que está embarazada Irka? Pero es que no es cierto De un verboño Yo bajo la televisión Yo bajo la televisión Yo bajo aquí A usted por aquí Si, es verdad Pero tú puedes hablar como tú quieras Tú eres dueña de este programa La religión La moral y cívica Para sustituirla Por una educación sexual Desplavada ¿Cuál le van a ser los resultados? Por mí Porque si tú en tu casa Tu mamá Que es una trabajadora doméstica Tú tienes educación para guiarte La escuela te lo suple Pero ahora ni en la casa ni en la escuela No tenemos respeto a nada Una educación sexual desplavada Para que los niños Que ahora estamos a la mano Porque hay muchos adolescentes Muchas adolescentes embarazadas Eso lo están aprendiendo Recuerda por Dios Y a pelearse por los muchachos Tú entiendes Tú entiendes ¿Cuál es la situación? Tú entiendes que el esquema Que se ha planteado Genera Una inclinación de los jóvenes Hacia tener sexo A temprana edad Claro Porque eso es verdad Que ellos no recuerdan Imagínense Que una práctica Una práctica A niños de nueve años En la famosa educación Que se va a poner Mejor el control Y los profesores Llevan penes plásticos Y el que lo aporte mejor Le da un premio ¿Ven qué tú le estás enseñando? Gracias por ti Esa es la manera De que hay una juventud Lamentablemente Sin revisión Sin moda espírita Sin respeto Por eso es lo que tenemos Vamos a llevar una estadística Antes nosotros No vamos a ver Ahora No se puede No se puede Mirar Gracias por tu llamada Gracias Irka Vamos a ver el whatsapp Mis amigos ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos? Vamos a ver ¿Cuántos amigos Han dado el feedback? Tenemos tablo nuevo Ahora sí es fácil Ahora sí Tenemos el 1378 Como quiera bueno que lo acerque El 1378 Que nos mande esta postal Como quiera que sea Discúlpeme Como estábamos en mi turno Yo no pienso que el asunto ocurra Como lo plantea Irka Yo tampoco El asunto de lo que está pasando En República Dominicana Tiene muchísimas implicaciones Y lecturas Claro Eso no tiene nada que ver con escuela Incluso Y no en la escuela solo Hay muchos elementos que inciden En la televisión Nuestros abuelos Nuestros abuelos Se embarazaban a temprana edad Y tenían 15, 16 hijos Pero cuando eso Aparecían hombres Que los mantenían Sí Era más responsabilidad Que ellos qué Ahora el concepto es básicamente Como lo mencionó Fulvio De sectores marginados Empobrecidos Que a veces Utilizan a estas niñas Como una forma de conseguir riqueza Como una forma de movilidad social La utilizan como una mercancía De seguridad Claro que sí Entonces un hogar monoparental Que solamente dependa de una niña A veces los niños Nos mandan a pedir Para las calles Está la situación que planteamos De lo que se queda un huérfano Y está la situación De lo que planteamos De personas Que no tienen la suficiente preparación Para educar a un niño O sea Nosotros vivimos en un momento En que La capacidad que puede tener Una familia Dos padres Para educar a un hijo No compite con el bombardeo Que ellos son sometidos A través de las redes sociales No, eso es imposible A través de la sociedad No podemos Pero además Es muchísimo más complicado Yo creo que lo del embarazo A la adolescencia Es precisamente Falta de educación sexual Que a ninguno Nos da Claro Ninguno de nosotros Vamos a volver al WhatsApp Pero no tenemos entonces Esos casos Bueno, pero nosotros Quizás hay gente Que son excepción Hay muchos factores Es un tema bien Con muchas aristas Y bien profundo Vamos a ver El 1378 Nos manda esta postal De los buenos días Muchas gracias Continuamos con el 7978 Que nos dice Buenos días Se necesita una justicia Independiente de la política Para que termine La falta de coherencia Corrupción E impunidad Muchas gracias Yolanda de Pizacostura Buenos días Yolanda Linda mañana Para usted también Nos escribe Junior Almanzar Buenos días a todos Aprovecho esta ocasión Para denunciar Un horno de hacer carbón vegetal ¿Cómo? Están depredando Están depredando Los alrededores del río Guzmán Fulvio Fulvio Por favor intervenir La humareda Por las noches Ha provocado problemas De respiración A los comunitarios De los jardines Primera etapa Los jardines Primera etapa Junior Junior Almanzar Inmediatamente enviamos Ahí los inspectores Pero ya Eso ya Ibelice Pantaleón Buenos días Francis cambió de sitio Si lo cambiamos La gente no se le está cambiando Ibelice Un abrazo Ibelice Vamos a ver esta imagen Vamos a ver la foto de arriba Eso lo envié yo Esa es mi hija Alondra Epifanía José Supo que está de cumpleaños Que está de cumpleaños Felicidades para ella Y la música La música La música ¿Cuál le gusta a ella? ¿La de los viejos o la de los jóvenes? No, no Ella es músico Ella es músico Ah, pues le vamos a poner la otra La otra Sí, sí Pero en función la de los jóvenes Esa es Felicidades a la otra Que cumplan muchos años más Así es ¿Cuántos años? Le da mucha vida y salud ¿Cuántos años? ¿Por qué es una niña? Mire Es el mejor quebradero de cabeza que me ha dado la vida ¿Era? ¿La que hace el programa contigo? No, esa es la mayor Es la que hace el programa contigo Muy bien, muchas felicidades para ella Ella es la que no le toca la televisión Lo otro es una invitación que nos hace el periódico El Jaya con motivo del 34 aniversario en el día de hoy a las 6 y media de la tarde Es una misa en celebración de estos 34 años Muy bien Gracias al caballo ¿No van a hacer una fiesta? No sé No, pero Adriano Adriano, una fiesta Y le canta tanto bailar Vamos, pero Continuamos con el 1484 ¿Vas a hacer una baila? No sean así Buen día Mira lo que hacen los empleados del síndico en la Toribio Camilo ¿Qué suerte? El trabajo a medias Pasan y se llevan la mitad de la basura Después que duran 15 días sin pasar Sí, pero eso no se sabe si lo pusieron después Hay que ser Ese galón que está tirado Eso fue que ya lo pasaron por ahí Y sacaron después Las bolsas que están detrás Y la bolsa la sacaron después No vamos a dudar de lo que ella escribe Pero hay una Sería bueno que mande más información No, pero hay que hacerle el favor de recogerle la basura Lo que pasa es que esa basura No es basura orgánica ni de la casa Eso es del patio Ah, pues entonces no se la va a llevar Entonces cuando ellos ven que es basura de patio Es decir que son ramas 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 y cosas No se la llevan Pero hay que pedirle Por favor Que le hagan el favor Pero no hay basura Pero que hay que ver Hay que ver Sí, yo entendía Hay clasificación Hay una clasificación Hay una clasificación Incluso la de la clínica Y ojalá que Ojalá que Movil Soluciones Pudiera enviarnos acá un técnico Para que hablemos sobre eso Sobre la clasificación de la basura Para que el pueblo entienda De hecho le corresponde A Movil Soluciones Todo lo que es de origen de hogar Oigan esto Todos los residuos sólidos Todos los residuos sólidos Que es de origen de hogar De alimentos Eso La compañía Movil Soluciones Debe de trasladarlo al vertedero Ahora bien Incluidos plásticos Lo que es ramas Hojarascas Gramas De patios Y tantas cosas Y palos Ya eso pertenece La responsabilidad de usted Como dueño de ese Espacio donde usted vive Plásticos Pero que el ayuntamiento Pudiera también Y la compañía Llegar a cierto acuerdo Al cual tú aumente la cuota Tú has dado ese diario Tú has dado el pago Recuerda que en el camión compactador No es todo Que se puede introducir Porque si tú introduces un pago También escombro de construcción También escombro de construcción Eso no va Yo estaría dispuesto A pagarle al ayuntamiento Para que me lleve Eso escombro Y no pagar un carasucion Pero tendría que ser Con otro hilo Porque el carasucion Lo tira donde quiera Tiene que ser con otro tipo De camión Porque el camión compactador Imagínate tú Con un pedazo de bloc O algo O de madera Sí, de madera No, pues yo lo sé Con un carasucion En un minuto Es una tontería Pero recombro de construcción Aquí es una carasucion Pero estamos diciendo esto Y no sabemos Si ciertamente Qué tipo de deseos Ella tenía ahí En base a la denuncia Que hace Aquí tenemos Un audio ejecutivo Que se comunica Con la gente De Movil Soluciones Que nos manden un pedazo Vamos a continuar Con el 6682 Dice Dios les bendiga Buenos días Y nos manda este mensaje Lo voy a leer Porque dice ella Así son ustedes para mí Eres más valiente De lo que crees Más fuerte De lo que pareces Y más inteligente De lo que piensas Yo pensaba que eso Era para Gonzalo Muchas gracias Muchas gracias Por su mensaje Pero Gonzalo Habló bien ayer Mira la señora La señora que nos mandó Lo de las bolsas de basura Nos está escribiendo Vamos a ver Qué nos dirá Continuamos con el 1395 Lo que ella escribe Dice Buenos días Y bendiciones Hoy a las 9 de la mañana Será la rueda de prensa En la glorieta Del parque Duarte Para dar detalles De la marcha Del martes 26 A las 9 de la mañana Partiendo Frente a Telenor Martes 26 Hoy es la rueda de prensa A las 9 de la mañana Entonces continuamos Con El 4917 Que nos dice Buen día Ojalá en ese lugar El flaco no pelé Ni moleste tanto a Francis No voy a utilizar el término Oiga Que él dijo Que no Ahora que esto se pone Bueno Quédese a él Para que usted vea Mi misión es aquí Es la vida Es molestar a la franja No tanto así no Y en controversia Con mi amigo Y hermano Francis Que lo quiero Continuamos con Cira Vive equivocado Vive siempre equivocado Con la señora Cira de las Guaranas Nos manda este mensaje De la oración Buenos días Gracias a usted también Señora déjenos mandar la pausa También continuamos Con el 7672 Que nos dice Desde Estados Unidos El número Dice Buen día Ese general Tampoco va a hacer nada Porque Cuando Cuánto Dura El que estaba Y los puntos de droga Siempre activos Y hay puntos de droga activos Sigue 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 Ok Recuérdense que hay un departamento Se llama DNCD Que es el que lucha contra eso Tenemos el mensaje De la señora De la Toribio Camilo Que nos dice Somos a seca Entonces las quemaré Las quemaré Pues creo que será No, no, no Porque no sé dónde las quemaré No se puede quemar Porque al quemar La combustión Genera gases tóxicos Y daña el ambiente Estamos gestionando Para que le resuelvan el problema Que vayan y le manden Con una camioneta No, no Es que yo voy a decirle algo Dominicana limpia en el ayuntamiento Tiene unos motos Unos motos Unas motos Motocard Y ahora tiene un camión Sí Que creo que puede hacer esos servicios Porque realmente El ayuntamiento No se desprende De la responsabilidad Total Que tiene De ornato y limpieza Correcto El encargado De departamento Eso yo lo he visto bien Es un apoyo Que el alcalde Ha dispuesto Para hacer el trabajo Pequeño Las cosas pequeñas Hay un grupo de chismosos Que hay en el ayuntamiento Que solamente llaman al alcalde Para decirle lo malo Que decimos aquí Que llamen Mira que como estamos Reconociendo Pero hay otra cosa Que se puede hacer A esa señora Que nos está viendo Con esa barraca Hay otra cosa Que se puede hacer Señora Esa hojarasca Usted cultiva Jardinería O cultiva fruto Sirve también De abono orgánico Si usted La libera En el suelo No le van a hacer hierba Y se va a incorporar Al suelo Y lo va a nutrir Sus plantas Le habla un agrónomo Sí Continuamos 43 En la dirección Está ahí La Toribio Camilo Sí La Toribio Camilo En la 43 27 Nos dice Buenos días Para todos Para todos Ellos se llevan la basura Pero hay que mojar la mano No, no Es un exceso Bueno, después de la basura Hay que mojarse la mano Para lovarse la mano Ahora yo le voy a decir algo Señores No está de más Que esas personas Que ganan poco Y si usted Se puede No, a mí nunca me han pedido Pero si yo Puedo Ya, a ti te han pedido Porque una propiedad No es mal Sal de uno Esa Ponerle algo Esa gente Hacen el peor trabajo Continuamos Y el más necesario Continuamos con el 3352 Un último Que ya para ahí Cerrar este bloque Feliz miércoles Para todos Y bendiciones Feliz miércoles Este programa es más interactivo Vamos a la pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa Esperen una interesante Entrevista Con el representante Acá El padre Pelagio Taveras De la comunidad De la congregación De los paules Así es que No se pierdan Atención a la gente De la UAS De mañana De mañana Muy bien Continuamos en su espacio De mañana Es la mejor conductora Tenemos Una entrevista Muy importante Hemos estado tocando Hace unos días La situación Del curne viejo Como le conocemos Y todo lo que tiene que ver Con la legitimidad De a quien pertenece O el uso Del mismo De que ha sido prestado Y demás Estamos con el sacerdote Pelagio Taveras Y estaremos hablando De la devolución Del local Que alberga El curne viejo Como le conocemos Buenos días Sacerdote Buenos días Pelagio Buenos días A todos ustedes Y a este público Y a este 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 Muy bien Buenos días ¿Cuál es la situación Que tienen ustedes Con el curne? Bien La situación Es la siguiente El terreno del curne Fue adquirido Lo que es el curne viejo Le llaman Adquirido por la congregación De los padres paules A la que yo pertenezco En los años 50 A final De la década De los 50 Los padres paules Llegaron aquí En el 1955 Y en el 1957 Se creó la parroquia Santa Rosa de Lima Y los padres paules Somos misioneros Y como la tarea De la iglesia Incluye la evangelización Y la evangelización Tiene muchas aristas La educación La educación es un punto fuerte De la iglesia Desde que surgió Incluso las universidades Fueron originadas Por la iglesia católica En el siglo XII En el siglo XII A final de En el siglo A final del siglo XI Y incluso la universidad autónoma De Santo Domingo Fue creada en el seno De la iglesia Por los padres dominicos En el 1538 Y también En esa tarea De la educación En el mundo entero La iglesia Ha trabajado por la educación Y de calidad Porque la educación católica Es de calidad Y la muestra es Que Dentro de Los estudios Que se han hecho Con esto De las pruebas nacionales De cada siete De cada diez colegios Que han salido Bien parados En las pruebas nacionales Siete son católicos Eso Habla de la calidad De la educación Entonces Los padres paules Comenzaron a trabajar La educación Y se formó El colegio San Vicente de Paul Donde funcionó La iglesia Antes Ahí en ese local Se creó El colegio San Vicente de Paul Que era de educación Secundaria En 1969 Había interés En que la universidad Llegara aquí A San Francisco De Macorís Y Al no encontrar lugar Tenían intenciones De llevársela Para La Vega Y los padres paules Decidieron prestar El terreno Donde funcionaba El colegio San Vicente de Paul O sea Que prestado Era prestado Prestado Era no Es prestado Es prestado Y Ese En ese afán Pues se le Se le cedió Los derechos Del colegio A los maestros Para que lo instalaran Donde está ahora El colegio San Vicente Para ceder Ese espacio Donde funcionaba El San Vicente Para que la UAS Se instalara aquí Y Los padres Se quedaron Con un colegio De educación primaria Que es el Santa Rosa De Lima Que con el tiempo También se ofrece La educación secundaria Ese acuerdo Fue por un año Se firmó un contrato Por el superior De los padres Paules Esteban Santaella Y El rector Director del CURN En ese tiempo El rector De la UAS Y Por un año Renovable Con el paso Del tiempo Vista la necesidad De que La universidad Continuara Ofreciendo Los servicios Esos contratos No se iban renovando Sino que Cuando no se hace Escrito La renovación Se hace ya Una práctica Se renueva Automáticamente Con el correr Del tiempo La UAS Fue Desarrollándose Y Después lograron Obtener el terreno Donde está el centro Ahora En la salida A Náhuatl Y En el año 1993 Después que se construyeron Esos edificios Vimos Pertinente Que ya la UAS Tenía terreno suficiente Y lugar suficiente Para seguir operando Y solicitamos Los terrenos Esos terrenos En el año 93 Se le escribió Al rector De la UAS Roberto Rosario Que envió Dos abogados De la UAS A investigar el caso Y ellos Roberto Santana 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 Envió Dos abogados De la UAS A estudiar el caso Y Determinó Que Que sí Que ese terreno Había que devolverlo Y dio la orden De que se devolviera Eso fue en qué año En el año 93 93 Fue la solicitud Que se hizo Después Eso Le dieron Su tiempo Y Mandaron Que Se devolviera Entonces Aquí En el director De la UAS No lo devolvió ¿Alegando qué? En primer lugar Yo había solicitado Cuando yo estuve En los años 90 Aquí Había solicitado Cuando estaba Ángel Paula Ángel Paula Tenía intención De devolverlo Y cuando Llevó el caso Al seno Del consejo De la UAS Nos hicieron una oferta Que era darnos la mitad Yo le dije que no Que eso era de nosotros No renunciábamos A la mitad Padre una pregunta Cústame que lo interrumpa Ustedes tienen los títulos De propiedad De ese terreno Los tenemos Ese terreno ¿Se lo donó el Estado? ¿Ustedes lo compraron? Vamos a aclarar esa parte El Estado no donó nada Y eso fue Se fue comprando Poco a poco Porque no era Un solo terreno Eran solares Que se fueron comprando Y hay incluso Varios títulos De los solares Es decir No es un terreno Que le dieron a la iglesia No O sea Fueron solares Que se fueron comprando Incluso La familia García Villamán Cedió un solar Para los fines De la iglesia Porque ahí empezó La parroquia Santa Rosa de Lima Ahí se celebraba La misa Y no se dieron eso Para uso de la iglesia Y después Que se instaló El colegio Cuando nosotros Reclamamos Los terrenos Que Fuimos a Actualizar Los títulos Se le devolvió A la familia García Villamán Villamán El solar Que nos había prestado Que estaba Estaba usando Lo que le prestaron A ustedes No le han devuelto Lo que ustedes Exactamente Y cual es el inconveniente Que hay ahora Que no se puede devolver Si usted tiene Los títulos El inconveniente Que hay Que hay es Muchas veces Intereses Contrarios a la iglesia Que hay dentro De algunas personas Cabeza caliente Incluso gente Que se formó En la iglesia Que se hicieron Los líderes En la iglesia Que a veces Se oponen Que esto Y a veces Falta un director Del CURRE Que diga Si eso es De los padres Paules Vamos a devolverlo Y ya Falta voluntad Por parte De un director Porque hay una orden De la UAS De los años 90 De que se entregue Ustedes No han ejercitado El mecanismo legal Entendiendo Que deben llegar A un razonamiento De entrega De forma Voluntaria O pacífica Claro Nosotros tenemos Todos los títulos Y eso Y si nosotros Queremos solicitarlo Por la vía legal Nosotros Ganamos el caso Y se nos Tienen que entregar Pero nosotros Los cedimos De buena voluntad En aquel tiempo Yo supongo Yo pienso Que la UAS Debe hacer Un reconocimiento En su 50 aniversario De haberse establecido Aquí Gracias a los padres Paules Como un reconocimiento Porque es de bien nacido Ser agradecido La UAS Tiene terreno De sobra En todas partes Y nosotros Nos solicitamos Porque nosotros Tenemos muchas Obras sociales Nosotros tenemos Un dispensario médico Que ofrece Muchísimos servicios Tenemos Un centro de formación Técnica Ahí mismo Frente al dispensario Que ofrece Curso técnico Con infotec Gratis Para la gente Tenemos muchas obras Porque a veces Hay gente Que desconoce La labor de la iglesia Y hay otros Que están interesados En adversar Simplemente por adversar Por ideología Pero hay un trabajo Que nadie puede Ignorarlo De la iglesia La iglesia Ha hecho posible Que mucha gente Se eduque Y se forme En el mundo interno Y aquí en San Francisco De Macorís Y gracias a la iglesia Gracias a los padres La UAS La UAS San Francisco De San Francisco De Macorís Es precisamente Exigiendo El acondicionamiento De ese local Que no esté La UAS Y vemos aquí En el contrato Tengo el contrato Que hace varios días Lo presentamos Cuando se le prestó A la UAS Que en el artículo 4 De este convenio Establece Que queda convenido Que las mejoras Que habrá de fomentar O realizar De inmediato La sesionaria Quedarán en beneficio De las sedentes Salvo que por escrito Ambas partes Acuerden O pacten Otra cosa Aquí está establecido Es decir Que cualquier inversión Que haga la UAS Queda en beneficio De ustedes Como congregación De paules Con relación A la situación Que se está dando Ahora ¿Cuál es su opinión Con relación A esta demanda De hacer Modificaciones Y reacondicionamientos En ese local? Muchas veces La gente Hace las cosas Por ignorancia Ese contrato Dice Que cualquier Mejora Que se haga Pertenece A la congregación Porque es un terreno De la congregación Con título Es como está concebido En la ley En el código civil Y las demás leyes Que sectoriales Que establece Que el que construye En terreno ajeno Es el dueño Del terreno Porque lo que se deslinda Es el terreno No la edificación Correcto Y además de esa ley Está el contrato Firmado Por ambas partes Que es ley entre partes Exacto Y que Por eso Ellos piden Que se reacondicione Eso No sé que interés Tienen Pero Cualquier Mejora Cualquier Construcción Que hagan No pertenece A la UAS Pertenece A nosotros Padre Pelagio ¿Qué acciones Van a tomar Ustedes? No, nosotros Queremos que El director Del CURN Se reúna Con nosotros Y haga entrega De eso Y si no Se hace La entrega Pues lo solicitaremos Por la vía legal Pero ustedes Han solicitado Reunirse Con el director Han hablado Se han llamado No, ahora no Porque esto sale A flote Por la Protesta Que hicieron Algunos De que se haga Se remodele Y surgió eso Pero nosotros Tenemos depositada Esa solicitud De hace mucho En estos momentos Nosotros vamos A solicitar Una reunión Con el director Del CURN Lo correcto Es que él le diga A esos estudiantes Y maestros Y líderes Que eso No es de la OAS Que es de nosotros Y que lo va a devolver Que lo devuelva Amigablemente Como se lo prestamos Amigablemente Nosotros no tenemos Intención De pelear Tenemos intención De que nos devuelvan Eso como nosotros Lo cedimos Amigablemente Porque nosotros Somos Una institución Que ha trabajado Todo el tiempo Con la educación Y Que más que un conflicto Padre Debería Como ya usted planteaba Ser agradecida La universidad Y las autoridades Por Es 50 años De haberle Prestado ese local Entonces Quiere decir Que el movimiento Que hoy Tiene como dentro De sus reivindicaciones Y que paraliza La OAS O el entorno De la OAS No se justifica Es decir Que están Haciendo reclamos Sobre bases Inexistentes Porque Refleja Que cuando usted Le exige A la autoridad La remodelación De un local Que pertenezca A la OAS Está hablando De que esa autoridad En este caso Nuestro amigo Y profesor Medina Ha faltado A su condición De administrador Y de visualizar Que se mejoren Las condiciones De esas aulas Ahora bien No es el caso Porque el aula En que se pretende Edificar O modificar Realmente No le pertenece A la OAS Y que ya tiene Bastante tiempo Solicitada En reintegro A los paules Yo Siendo regidor Recuerdo Que tuvimos Que tratar El tema De De esos locales O de ese terreno En el ayuntamiento Y definitivamente Es de los paules Y fue Producto De un acuerdo Que hoy Cumple 50 años Dígame algo Me pagaron El micrófono Si No me oí Ah ok Entonces Porque una cosa es A veces Lo pido Que me lo bajen Porque es esto No pero que uno No sabe Camacho no está aquí Está sensible Fue que Camacho Hizo revolución Ayer Y Carolina Lo trajo Pero eso Es lo que quería Significar Que la Protesta En bases Inexistentes Pierde Efectividad Y se estaría Excediendo A la violencia En algo Que no se Tiene derecho Yo pienso Que hay muchas Otras luchas Que la UAS Debe Enfrentar O librar Entre ellas Es que Completen Las carreras De medicina Y de otras Carreras Que los estudiantes Cogen muchas Luchas Para terminar Una carrera Que son más Importantes Que eso Que luchar Por algo Que no le Pertenece Si padre Hay que Resaltar Para que El padre Pues tal vez Este en contexto De que esas Luchas Y esas Peticiones De que Se remodele El CURNE No es De la dirección De la UAS Sino de un grupo Estudiantil Que se entiende Y la ciudadanía Me parece que entiende Que debiera de enfocarse En otras cosas De mayor relevancia Si yo pienso Por eso lo digo Porque los estudiantes Debieran luchar Para que se le completen Las carreras Que todavía No es tan completo El pensum Aquí en San Francisco Y que a veces Tienen que irse a la capital Para concluir Una carrera Y que pasa mucho trabajo Se pasa mucho tiempo Para terminar una carrera Hay carreras Que se pasan demasiado tiempo Para terminarla Y los jóvenes Cogiendo lucha Entonces pienso Que la lucha De los estudiantes Debiera ir dirigida En cosas que sean Productivas para ellos Y beneficiosas Tengo aquí El documento Padre Que data Desde el 6 de noviembre De 1993 Estamos hablando De 26 años Que ustedes Tienen 26 años Solicitando De manera pacífica La devolución De esos terrenos Mírenlo aquí Está Fue dirigida Al licenciado Roberto Santana Que era en ese momento Rector de la UAS De parte De el padre Martín Tirapu Párroco De Santa Rosa de Lima Aquí en San Francisco De Macoricía Aquí en el texto Se puede ver Cuando yo Le establecen Que los terrenos Donde ha estado Laborando el centro ¿Verdad? Que fueron cedidos Por la congregación Y que ya en ese entonces Tenían ya un centro nuevo Y que por eso Le estaban pidiendo La devolución Del mismo Ahora bien Si luego de la reunión Padre No usted espera El llamado A la devolución De este terreno Que está ocupando De manera Ilegal Ya la UAS Y de manera Si se quiere Arbitraria ¿Ustedes estarían Accionando en justicia? Claro que sí Nosotros tenemos Todos los derechos Sobre ese terreno Y los títulos Actualizados Con pago de impuestos Y todo Eso se hizo Entonces Como lo solicitamos Lo solicitamos De buena forma Como lo entregamos De buena voluntad Pienso que Que si hay un rector Un director Del CURN Que también Tenga buena voluntad Lo va a devolver No va a haber conflicto Porque eso es Un terreno Que nos pertenece A nosotros Padre Algunos de los planteamientos Que se han hecho Tanto en este espacio Y en otros círculos Es la necesidad Que tiene la UAS De La incapacidad De albergar La cantidad de estudiantes En el centro Y Que sería Un impacto negativo El hecho De no tener Un lugar Donde Pues Tener a los muchachos Que reciben materias En el CURN Viejo De hecho Se ha estado solicitando El local De agricultura Que está al lado Del agua Porque el agua El recinto No tiene capacidad Ahora Para la sobrepoblación Estudiantil Que tiene Y se ha entendido Y se ha dicho Bueno Pero El recinto Lo está necesitando Ahora Los padres Paul Y la iglesia Tal vez No le darían El uso Que si Se le está dando Que le está dando El recinto Y que necesita ¿Me entienden? Entonces En ese sentido Nos gustaría Escuchar su referimiento Para que aclare Arroje luz Y quitarse Esos pensamientos Que se entienden Que el recinto Si le está dando El uso Que tal vez Ustedes no le darían Aun siendo ustedes Los dueños Un asunto como social O de necesidad Del momento Es que nadie puede Especular el uso Que le vamos a dar Nadie puede saber Que nosotros No le vamos a dar El uso Que se le va a dar Porque eso es una propiedad Eso no le pertenece Que lo devuelvan Y que lo devuelvan Y la solución Tiene que buscar A la misma universidad Que tiene Un presupuesto Grande En educación Yo quiero recordarle Yo quiero recordarle A propósito Y antes de que el padre Se vaya Al director De San Francisco De Macorís Miguel Medina Que la constitución Establece el derecho De propiedad Y que dentro De ese derecho De propiedad Que ellos están Están avalados Hay el derecho A la disposición De la cosa O sea Usted tiene derecho A disponer Y ellos están En este momento Disponiendo Que se le devuelva Para el uso Que ellos entienden Correspondiendo Vamos a devolverlo Vamos a devolver Ese terreno Que no le pertenece Independientemente De que tengamos Que exigirle al Estado Que nos entregue Terrenos en otro lugar Pero lo que le corresponde A ellos En buen derecho Vamos a devolverlo Vamos a ser responsables Yo sé que Miguel Medina Que es un hombre serio Y un hombre muy responsable Va a otemperar Este llamado Y eso se va a resolver Tienen 26 años Solicitándolo Yo entiendo Que si no hacen Una acción Padre Un poco más contundente No lo van a lograr Si nosotros Vamos dando los pasos Yo Pienso entrevistarme Con Miguel Para hacerle La solicitud Como nosotros Lo estamos reclamando Y si No logramos Que se nos devuelva Como nosotros Lo entregamos De buena fe Entonces Tendremos que recurrir A la parte legal Que tenemos Todos los derechos Muchísimas gracias Al padre Pelagio Taveras Por orientarnos Y arrojar luz Sobre este caso Esta situación Que vive La iglesia Y los padres Paules Y el recinto Oa San Francisco Con esta extensión Del recinto Alcurne Viejo Muchísimas gracias Gracias padre Gracias Y quiero Recordarles Que Ha habido varios directores Que A los que nos hemos acercado Nos han hecho ofertas Que nosotros No hemos aceptado Porque la boda Tiene terreno Nos han ofrecido Otro terreno En otra parte A nosotros No nos interesa Eso Y nos han ofrecido Comprarlo a un precio Que no es El correcto Entonces No estamos interesados En venderlo Entonces Pienso que Es un Un hecho Que Algunos decían En una ocasión Que no lo querían devolver Porque pensaban Que ahí se iba a instalar Algo de la Universidad Nordestana Pero nosotros No tenemos nada que ver Con la Universidad Nordestana Los padres Paules La Universidad Nordestana Es de la diócesis De San Francisco Pero es un asunto De ustedes Pero si fuera para eso Ustedes tienen el derecho A disponer Exacto Porque es un terreno Un terreno nuestro Pero que era Algunos de los argumentos Que ponían Eso se da Porque hay dos instituciones Como una La Universidad Autónoma O sea Por esos temas Que esa es por eso Pero ellos Ellos no tienen Ningún derecho A objetar eso Porque es un terreno Que nos pertenece Muy bien Muchísimas gracias Padre Vamos Nosotros A recordar La pregunta del día ¿Cree usted Que en un gobierno De Luis Abinader Se someterá La justicia A los corruptos ¿Cree usted esto? Mírela ahí Escríbanos su comentario Vamos a una pausa Usted no se despegue Porque continuamos Con más Aquí en su programa De mañana Muy bien Continuamos Continuamos Vamos a escuchar Ayer Ya en la antigua Con su tema ¿Qué nos traes? Gracias Carolina Gracias a Fulvio A todo el equipo De mañana Gracias a la gente Que nos hace el favor De sintonizarnos Por Telenor Canal 10 Y por Telenor Punto com Punto de O Para todo el mundo Telenor Punto com Ya no es Punto de O Quiero iniciar Hay una llamada Vamos a pasar La llamada Antes del tema Buenos días Oye yo quiero Yo quiero decirle a Fulvio Que ya me amó De soluciones Que en el ensanque Aduarte Ayer tocaba Recogida de basura Y todavía está Expuesta en la sacera En el ensanque Aduarte Por el lado De la iglesia María Madre Oíste Fulvio Ok Gracias Muchas gracias Que quisiéramos Saber el nombre De ella Que ella siempre participa En el programa Sí, sí, sí Miguel ¿Cómo? Angelina Bien señores Miren Quiero iniciar Nuestra parte del tema Te envío una foto De una niña a Israel Es una niña Que está ingresada De aquí De San Francisco De Macorís Ah, sí Ella está ingresada En la Plaza de la Salud En Santo Domingo Y está necesitando Plaquetas Aquí me envían Los familiares Dice cualquier tipo De sangre De personas Que pesen Más de 160 libras Sí Ok Dice que de personas Que pesen Bueno, entonces yo ahí No puedo donar De personas Que pesen Más de 160 libras Sí, no puedo Yo tengo 150 Entonces Esta es una niña Si no la van a poner Yo la mando al WhatsApp Desde aquí Para que la pongamos rápido Más fácil Yo la voy a mandar Esta niña Se llama Ashley Moronta Ella está ingresada En la Plaza de la Salud Señores Y esto es importante Destacar La mandé ahí al WhatsApp Además tienen que abrirlo Y darle Mírala ahí Ahí está Esa niña Es una franco macorizana Que está en una condición Un tanto delicada Y que está pidiendo Caramba La ayuda de la gente De este pueblo No en lo que tiene que ver Con la parte económica Sino en sangre Y dice aquí Cualquier tipo de sangre Solo que la persona Pese en más de 160 libras Así que Vamos a darle apoyo A esta niña Que lamentable Que yo no puedo donarle Pero ojalá Que aparezcan los donantes Lo más pronto posible Para que le salvemos La vida a esta niña Que nos necesita Y qué pena Y aquí quiero hacer Una crítica Con relación al sistema Qué pena Que nosotros Como Estado Estemos todavía En ese tiempo Arcaico Donde cuando una gente Necesita sangre Tengamos que estar Corriendo a buscarla El Estado Debería garantizar eso El Estado Tiene que garantizar eso Porque en la propia Constitución Establece que la gente Tiene el derecho A la salud Y en vez de que Los funcionarios públicos De este gobierno Y de los gobiernos Que han pasado Se sigan robando Los cuartos del pueblo Los cuartos de esa niña Los cuartos de esa niña Que se nos han robado Deberíamos estar Ahora Ella debería sobrarle Todo en el sistema De salud De la República Dominicana Pero no pasa así Ustedes saben por qué Por la maldita corrupción Que se Que ha Se ha engrampado En la República Dominicana Pero que eso no es de ahora Desde que llegaron Los españoles A la isla Desde ahí Viene este país De corrupción En corrupción Entonces Quiero hacer un llamado A la gente A solidarizarse Con esta niña A las personas Que puedan donar Su sangre Ahí están Los números En pantalla Vamos a colocar Los muchachos de nuevo Para que se pongan en contacto Y ayudemos a salvar La vida de esta niña Que lamentablemente El Estado Ahí no se ve Dilo los números Así 829 525 86 78 Que el Estado Le ha dado la espalda A esa niña Pero no solamente a ella Sino a miles Y a millones de niños Y de seres humanos Que necesitan de salud Y el Estado Le da la espalda Así hay muchas Por la corrupción Hay muchas Con esa vaina Tenemos que acabar A propósito A propósito de corrupción Cambiando de tema Y esperando que la gente Se solidarice Con esta niña A propósito De corrupción Vimos ahí En el informe Con Alicia Otega Una denuncia Grave Grave Con relación A unos 11 mil millones De pesos Manejados De una forma No muy clara 11 mil Y yo entiendo Que Gonzalo Castillo Está obligado A rendirle Una explicación A este país O sea No es que Él diga Yo actúe Apegado a la ley Si eso puede ser Pero usted tiene que Explicarle El manejo De esos fondos Y por qué Se entregaron De esa manera Que lo diga la justicia Por qué Esas obras Se entregaron O se colocaron En materia Como de excepción O sea Como si fuera Algo de emergencia Por qué Y además Por qué hacerlo Cinco meses antes Desde las primarias Yo creo que Gonzalo Castillo Está obligado A rendirle Un informe A darle una explicación A este país Sobre esa situación Porque yo no puedo Sentarme aquí A decir que es corrupto O que no lo sea Yo no soy un irresponsable Como hay mucha gente En los medios de comunicación Que de que oyen El primer rumor Ladrón corrupto No porque yo Estudié Una carrera Que se llama Derecho Y donde a uno Le enseñan Que es una cosa Y que es la otra Con relación al derecho Y se dice Que aquel Que alega un hecho En justicia Tiene que probarlo Entonces En este caso Como él es el funcionario Quien debe demostrar Que no estaba Que no estaba en ninguna Situación turbia Es él Así que Gonzalo Está obligado A explicarle A este país Que pasó Con esos 11.500 millones De pesos Porque se entregaron De esa manera Porque utilizaron Esa cláusula De la ley De colocarla De manera De excepción Como si fuera Una emergencia Como si fuera Una catástrofe Porque Y también La procuraduría Está en la obligación De levantar Una investigación Seria Con relación a esto Pero no solamente El caso de Gonzalo Porque aquí tenemos Corruptos favoritos Es a todos Incluyendo El presidente De la cámara De diputados A Camacho Que hace un tiempo Se declaró Con tres mil y pico De millones de pesos Que yo entiendo No lo puede justificar Pero tampoco Lo puedo acusar De lo que yo No puedo probar Pero tiene que ser Investigado Y así Todos los funcionarios Tenemos que Descender Esta sociedad Mira creo que Es un acto Muy irresponsable La respuesta Que dio Gonzalo Castillo De decir Que por eso Él entiende Que Por eso Él O sea Ahora él se da cuenta Del por qué Los funcionarios Los empresarios Exitosos No entran a la política O sea Y mi pregunta es ¿Qué tiene esto que ver Con este informe Levantado por Alicia Ortega? O sea Es una respuesta Y debes recordar Y a los amigos Televidentes Lo que él dijo Cuando se le preguntaba En torno al sistema De justicia Dominicano Que si él sometería En un momento Se le hizo esa pregunta Y la respuesta Que él dio Que él va a ser Presidente de la república Que él no va a ser Procurador Y nada Apareció Entonces Ahí tú ves Una persona Que busca Desvincularse En todos los aspectos Con lo que tiene que ver Con una justicia funcional En el país En ese aspecto Realmente Recuerda que a propósito De lo que ustedes Discutían esta mañana Hay una separación De los poderes El poder ejecutivo Está totalmente O debe estar Totalmente separado Y en esencia Debe estar totalmente Separado De lo que es El poder judicial Quienes tienen que accionar En este caso Es la justicia Es el procurador General de la república Son los fiscales Que tienen que ver Con esto Y una vez Ya presentado El caso Los jueces Responder de manera Responsable Porque ellos Tienen el poder Para hacerlo Pero Hablando de corrupción También Y cambiando de tema Lo que pasó Ayer en la cámara De diputados Vamos a tomar la llamada Antes de pasar Con esta parte Buenos días Sí, buenos días Buenos días Buenos días Le hablo Víctor Ureña Desde el lado De los maestros Víctor Ureña Sí, a tu hora Me encanta Oírte hablar De esa manera Felicidad Yo soy así Me encanta Que tú Hables de esa manera Te felicito hermano Muchas gracias Porque de esa manera Es que yo veo Tu buena comunicación No Haciendo De una Alocución Un percad Me encanta Oírte así Me encanta Porque tú Tú estás hablando La verdad Tú estás hablando Con la verdad En la mano Y así se debe de decir Muchas gracias Muchas gracias Ahora bien Ahora bien Es que el PLB Tiene 20 años Va a cumplir 20 años En el poder Haciendo lo mismo Entraron todos Pobres Con una mano Adante y una atrás Solamente Rico de ellos Era Eduardo Selma Tú sabes Eduardo Selma Sin embargo Todos eran pobres Todos trabajaban en la UAS Andaban en la capital El carrito Laga Aquí venían ellos Al local que se quemó Te lo estoy diciendo ya Porque yo fui a cerca Y ahí venían ellos Con los zapaticos Desbaratados Desbaratados Entonces En 20 años Que tienen en el poder Han hecho Se han hecho Multimillonarios Todos La mayoría Todo Todo que le mueve Al comité político Ahí Ahí Voy contigo Con lo que tú dices Que él tiene que declarar Todo Correctamente Claro Pero Pero no solamente Mozal Todos Se debe declararlo Todo Todos los funcionarios Del gobierno Por eso me gustaría Ver una justicia Independiente Una justicia Independiente Que no tenga que ver Con politiquería Para que pueda juzgar A eso A eso Que están haciendo Esa Ese Eso rojo En el Estado Muchas gracias Y buen día Excelente Gracias Muchísimas gracias Aureña Ahí quiero hacer un paréntesis Con relación a la justicia Independiente Es que el problema Está en el régimen De consecuencias Usted sabe por qué Porque El sistema judicial Se supone En materia Por ejemplo Los jueces Se supone Oigan bien Se supone Que son independientes Y cuántos jueces No se han descubierto En corrupción Que han vendido sentencias Pero aquí Sometieron jueces A la justicia O sea Ya no olvidamos De los jueces Que uno de Samaná Y la otra ¿Cómo se llama? Me escapa el nombre Que fueron sometidos A la justicia Y hubo un chisme Grandísimo Entre los jueces Incluso acusaron Hasta el presidente De la Suprema Corte De Justicia Que se supone Son independientes Pero el problema Está Es en la sangre Dominicana Que se contaminó Desde que llegaron Aquí los españoles Desde nuestra información La cuestión es El régimen de consecuencias Por otra parte Hablando de corrupción Ayer un lío Que se armó En el Congreso De la República Dominicana Yo hace unos días Decía aquí De lo peligroso Que es Cuando Un Congreso Plural En la República Dominicana Un Congreso plural ¿Sabe por qué Yo digo eso? Porque realmente Los que van ahí No van a representar Los intereses De la sociedad Eso fuera muy importante Si cada uno De los representantes Que va a estar ahí Fuera a representar Los intereses De la sociedad Pero ¿Sabe qué pasa? Que no Que la mayoría Independientemente De que sea plural o no Van a representar Los intereses De su partido Y sus propios intereses Mira como ayer Pónganme las imágenes Para que ustedes vean Como un diputado Trayó Una laptop Una laptop Y se voceaban ladrones Y se voceaban corruptos Pero ese que está ahí Que le voceó corrupta A otra diputada Pero él no se lo dijo Cinco meses antes Pero él debió decir Díselo hace un año Porque él dijo Tú llegaste a ser diputada A través de corrupción Y le dijeron corrupto A Francisco Javier García Pero ese diputado Irresponsable Igual que todos Los que están ahí Bueno no todos Déjame retractarme La mayoría De los que están ahí Porque hay gente También que hay Gente seria ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué él debió decirlo? ¿Se es responsable? Ahora porque hubo una ruptura Dentro del PLD Ahora ya yo no soy ladrón El ladrón eres tú Pero tú estabas ahí Pero tú Si es cierto Lo que él dice Tú estás para fiscalizar Y debiste llevar Esa acusación A la Procuraduría Y hacerla pública Ay porque él hacía ahora Irresponsable Pero este señor Debe de ser sancionado Asumo yo Y porque él está Causando un daño A una propiedad Que no le pertenece Claro Claro que no le importa A ellos no les importa ¿Sabe por qué? Porque se lo pagamos nosotros ¿Qué le importa Que se rompa eso? Los que ellos se comen ahí Que yo no sé Para qué tenemos Tantos diputados En la República Dominicana Cobrando cuartos Y además de eso De que cobra muchísimo cuartos También le damos Para que traigan vehículos De lujo Y también le damos Muchísimo beneficio Y también le damos La vaina de barrilito Las odiendas Para que repartan Y hagan lo que ellos quieran Con los cuartos de nosotros Una vaina que no le establece La constitución Tú le estás preguntando Eso a Camacho No a todos A todos Porque también aquí Tenemos diputados Este video Que es el diputado del PRM Pero Hay que preguntarle A Olmedo Cava ¿Qué hace con todo eso? ¿Cuánto? ¿Y al propio Franklin? Óyeme ¿Y a Juan Comprés? ¿Y cuál? ¿Y a la? ¿Cómo se llama? ¿A Milady? ¿A Milady? Los diputados es oficialista Casi le dan todo a ellos Pero que no importa Es que toditos reciben beneficios Que no deben tener Ellos lo que están ahí Es para legislar Claro Deben ganar bien Porque ellos ganaron una curul Pero no con todos esos beneficios Y mira lo que hacen Entonces Ese es el peligro señores Mañana Mañana No se va a poder gobernar Porque estos tipos Que van ahí Lo que van es Y hay que ver también Los representantes que van Qué pena Que el PRM Haya cogido ese gancho De llevar gente Que ni siquiera sabemos Quiénes son ahora Y ahí lo que se va a armar Es la de Troya Ahí adentro En ese congreso Yo prefiero una discusión Porque ellos van a preferir Sí, pero Si la discusión Fuera en función Del beneficio de la sociedad Yo estoy de acuerdo contigo Pero el problema es Que la mayoría De ejecutorias Por ejemplo Y de leyes Y de Y de Y de préstamos Por ejemplo Se van a frenar ahí ¿Tú sabes por qué? No es porque Le afecten a la sociedad Porque ahora son bandos Contrarios Y porque no le conviene Al grupo Y porque ahora Son bandos contrarios Porque ahora son bandos Contrarios Porque esos rastreros Que estaban ahí Y que hoy Dicen Ustedes son los corruptos Eran los que aprobaban Los préstamos Yo difiero totalmente De ti Bueno, pero esa es mi posición ¿Tú sabes por qué? Y ustedes lo van a ver ¿Qué fecha es hoy? Tú ves ahora 20 de noviembre De 2019 Se lo estoy diciendo hoy A tiro van a terminar En el Congreso De la República Dominicana Ahora se está discutiendo A tiro El presupuesto Complementario El gobierno quiere más dinero Del presupuesto De 2019 Si tuviera el sello Gomígrafo Que tenía antes Ya lo hubiesen aprobado Vamos a hacer un ejercicio Ahora hay una discusión Pero espérate Ahora hay una discusión Ahí planteada ¿Cuál de los diputados Ha renunciado a su beneficio? Del PRM ¿A qué no me menciona Uno solo? Bueno, pero Es que son sus beneficios Esa es la política Que hay Es que esos son Sus beneficios Que son innecesarios A que ninguno ha renunciado A que ninguno ha renunciado A sus beneficios Ah, pero y el partido Esa son su condición La pregunta a hacer sería Ahora mira Mire el ejemplo Mire el ejemplo Ahora está el El presupuesto complementario Ahora El gobierno quiere más dinero Ahora Sí Después que Se han cogido el presupuesto En corrupción La mayoría Quieren más dinero Y qué hacen ahora Ahora ellos no tienen Un sello Gomígrafo En la Cámara de Diputados Y por eso Se está llevando a discusión Es lo que decía Una discusión ¿Para qué quiere el dinero? ¿Por qué no te dio? ¿En qué lo usaste? De base Lo están haciendo Lo están haciendo Ahora mismo lo están haciendo Pero mira Es que esos son sus beneficios Pero mira Es que esos son sus beneficios Para dar lavadora Mira Te compro el discurso Como diría Sócrates Pero mira Hay un aspecto positivo De todo esto Y debemos de ser ¿Cuál sería el término Que debo de usar? Vamos a decir Equilibrado Tal vez en el comentario Tienes razón en todo eso En el fondo De ese interés Que no es En busca de beneficiar A la sociedad Que no le aprueben más Que no le aprueben más Complemento al gobierno Para seguir robando Ahora bien No hay gobernabilidad En el país No jodimos Ahora bien Hay un resultado positivo De todo esto Por ejemplo Esos 90 millones de dólares Que se buscaban Aprobar Para remozar La zona colonial Y demás Y toda esa zona turística De nuestro país No fue aprobado Y así tal vez Otros No serán aprobados Con tanta facilidad Aún no sea por ese interés Que nosotros quisiéramos Que realmente fuera Pero al final Tiene que resultar Y la gobernabilidad Del país Vamos a preguntarle A ti te da miedo La gobernabilidad Del país A mí me da miedo La corrupción A mí me da miedo La impunidad Eso sí me da miedo Pues yo no cobro Hay que darle La oportunidad Que discutan Hay que darle La oportunidad A la diferencia A la diferencia A esos A esos 27 Que hoy están Y que del otro lado Si no cogieron Su cuarto Cuando la reelección De 2016 Pregúntale Bueno que le pregunte La justicia Cada quien Tiene que ser responsable De lo que hace Incluso el mismo Diputado ¿Cómo se llama? Aquí Frank Que dijo Que estaban De 20 a 30 millones De peso Mira Óyeme pero que Tú sabes lo que es eso Que lo interpellen Con los cuatro de nosotros Que lo hagan Ya ustedes se aliaron a ellos Ah Es la misma vaina No No es la misma vaina No es la misma vaina Del PLD Con el reformista En el 96 Mato con Kakata No es la misma vaina Siguiendo la misma vaina Y te lo voy a enseñar ahorita Que no es la misma vaina Te voy a enseñar El video de Faride ahorita Para demostrarte Que no es la misma vaina Faride es Te lo voy a enseñar Y yo apoyo el discurso De Faride En algunos aspectos Te lo voy a enseñar ahorita No todos son iguales Y otra situación Muy lamentable De todo esto Es que no vemos Resultados De estos candidatos Que tienen interés De llegar al Congreso O sea No vemos en ellos Propuestas Contundentes Que tú los escuchas Aquí Y en los diferentes escenarios Donde los entrevistas Hablar de posiciones Como la eliminación Del barrilito Hablar de la eliminación De esas exenciones Que tienen Mañana voy a traer Escúchame Carolina Todos los datos De lo que reciben Los diputados Completos Para que ustedes vean El abuso Que es esa vaina Y los diputados Del PRM Ni lo de ningún partido Creo que uno solo Renunció a todos esos beneficios De Pradel De Pradel Y José Laluz Que renunció Al seguro Y renunció A las excepciones De cuestión de los vehículos A eso renunció José Laluz Después Nadie renuncia Porque después Que tú tenés el carguito Como dijo Hipólito Mejía Es que el carguito es bueno Y todos quieren seguir ahí Vamos a La pregunta del día Nos mandan Dos respuestas Vamos a ver Que dice Santana de Jesús La pregunta del día Mírela Y cree usted Que en un gobierno De Luis Abinader Se sometería A la justicia A los corruptos Nos dice Santana de Jesús En relación a la pregunta Buen día Buen día Vamos al whatsapp Para escuchar la respuesta De Santana de Jesús Dice Santana Buenos días Luis y el PRM Tiene que someter A esos corruptos Si no lo hace Sería más de lo mismo Se jode Dice 1378 Nos dice En relación a la interrogante De hoy Si no hay un cambio Total Radical En la justicia Simplemente El gobierno Que venga Se jode Una pregunta Luis Omentaría A Leonel Fernández Y a su grupo Vamos a ver Que dice El 1378 En relación a su interrogante De hoy Todos sabemos Que los aspirantes Deben de ofrecer Soluciones al problema De la corrupción Ninguno que llegue Va a hacer mucho En ese sentido Ya que Del decir Al hacer Tal o cual cosa Hay mucha distancia Pero debemos de abogar Es que la justicia dominicana Está tan Amarrada Que tiene que venir Por parte Los cambios Lo que nosotros Hemos prometido Como programa De gobierno Luis Abinader Es Un procurador Independiente Que no esté atado A ningunos ligamentos Políticos Y también Una reformulación En la escogencia De los jueces De las altas cortes Tienen que participar En la sociedad El Consejo Nacional De la Magistratura Y ese Y ese Y ese escenario Que se da Y esa película Que se da Para elegir esos jueces Eso debe de cambiar Eso es lo que nosotros Prometemos Ese es el primer paso Para reformar Claro Eso es el Consejo Nacional De la Magistratura Que es De la mayoría De los que tengan En el poder Eso no sirve Eso no puede Eso no puede continuar así Muy bien Vamos a continuar Y recordarles Que estamos casi casi Con el Viernes Negro Doctor Vargas Doctor Vargas Que hay un mito De que el café Mancha los dientes Hay que ver Yo no lo sé Soy odontólogo Que si es cierto eso Para que le digamos A la gente Pásame el café Por favor Vámonos a la pausa Usted no se despegue Mientras tanto A ver si mancha los dientes No me besan Claro Claro que lo mancha Continuamos muy bien Vamos en este momento Con el tema central Caen las recaudaciones Del gobierno Y se elevan los gastos Vamos a ver Las recaudaciones Que el gobierno Tenía prevista Para este año Cayeron 15 mil millones De pesos Y los gastos Aumentaron Cerca de 10 mil millones Lo que hizo Que el Poder Ejecutivo Pidiera al Congreso Nacional Una modificación Al presupuesto general Del Estado Para este mismo año 2019 Para poder cumplir Con las obligaciones La explicación Fue ofrecida Ayer Por el Ministro De Hacienda Donald Guerrero A una comisión Especial De la Cámara De Diputados Que analiza La propuesta Aprobada ya En el Senado De la República El funcionario Indicó Que la necesidad De la modificación Se debe A la reducción De las recaudaciones Y al aumento De los gastos En relación Al presupuesto Ya promulgado Esos aumentos En los gastos Corresponden Al anuncio Que realizó El Presidente Medina Este mismo año Donde comunicó El aumento Al salario mínimo Del sector público Y el aumento De las pensiones Por este lado Por el lado De los financiamientos La modificación Del presupuesto También reconoce Deudas Que tiene Con las EDES A tasas Muy altas Y a corto Plazo El Ministro De Hacienda Agregó Que la reformulación Del presupuesto Pone como solución Renegociar El financiamiento De las EDES A tasas Más bajas Y a un plazo Más largo En la visita Al Congreso Guerrero Estuvo acompañado De Luis Reyes Vice Ministro Y Director De Presupuesto Y Patrimonio Y Contabilidad La reunión De trabajo Que se realizó En el Salón Hugo Tolentino De la Cámara De Diputados Fue encabezada Por el legislador Ramón Cabrera Presidente De la referida Comisión Especial Los funcionarios Respondieron A inquietudes De los diputados Sobre la propuesta Y la reacción De algunos De ellos Como Alfredo Pacheco Rafael Arias Javier Paulino Señalaron aspectos Del proyecto Que deben ser Analizados Cuidadosamente Entonces tenemos Más gastos Y menos Ingresos Ahí hay oculto Un déficit fiscal Que tiene el gobierno Que viene arrastrando Que Ya significan Más de 85 mil Millones de pesos Acumulados También Que le han dado Un dinerito A Punta Catalina Que no estaba Contemplado En el presupuesto También Otros intereses Que tienen que pagar A la banca internacional Por las altas deudas Que han tomado Para que usted sepa Este gobierno Está endeudando A nuestro país Con 773 millones De pesos Todos Los días Más Día que pasa Ya debemos 773 millones De pesos Más Pero una Pregunta Y para que Las edes Las edes Más dinero A Punta Catalina Si hay más apagones Ahora Son apagones financieros Ahí recae Ahí voy El déficit Las edes Se le tiene una deuda A las edes Acumulada De 13 mil Millones De dólares Si usted Pone eso En millones De pesos Estamos hablando Señores De casi 700 mil Millones De pesos Casi lo que es Un presupuesto De un año Eso se le está Debiendo a las edes Y a tasas Altas Con intereses Altos Y eso Tiene que Enfrentarlo El gobierno También Para cubrir Esos pagos Por otra parte El Banco Central También Está lleno De certificados Con intereses Que tiene que pagar Y el gobierno No le paga Al banco ¿Por qué? Están quebrados Mala inversión Mala calidad De los gastos Desorden Administrativo En todos los renglones Basta un ejemplo 11 mil 500 millones De pesos Para faltado En 5 meses A más de 38 Empresas Grado a grado De manera irregular Basta un ejemplo Mira Hay dos aspectos Que resalta El funcionario Donde cita Que el hecho De esta Disminución O esta necesidad Vamos a decir De aumentar El presupuesto Para este mismo año Él cita El cita La deuda De las EDES Y las pensiones O sea Solo estos dos Aspectos Han Hecho posible Que el presupuesto No alcance O sea Solamente las pensiones Y las EDES Es lo que ha hecho posible Que el presupuesto Para este año No alcance Yo prefiero creer La otra versión De que han habido Gastos Como la inyección Que se le ha tenido Que hacer a Punta Catalina La inyección Que se tuvo que hacer En relación a las primarias De esa forma acelerada Que vimos el país Casi completo Asfaltándose Y sabemos Que es O cuando se hace Más bien Aquí los asfaltados Y esa cercanía Con el pueblo De aprobarle O llevarle Los que ellos Están pidiendo En tiempos electorales Vamos a decir Ese desvío De los fondos En otras cosas Que no son Las necesariamente Las que se establecen En esos programas De gobierno Entonces Esto da por resultado Que tú tienes O finalizas Un año Sin cuarto Porque es la palabra Usted se imagina Vamos a llevarlo Al plano Más Vamos a decir Para que nos podamos entender Usted termina Estamos en noviembre Y usted A esta fecha Usted se planificó El año completo Y no sale bien El año Y usted tiene que estar Buscando prestado Para poder terminar El año Pero aún así Para el presupuesto Del 2020 También tenemos problemas ¿Qué te dice eso? Como resultado Que nosotros tenemos Un problema serio De déficit En la República Dominicana Y no está más destapado Porque cuando salga El PLD del poder Ahí es que se va a saber La situación real De la debilidad económica Que tiene la República Dominicana En estos momentos Miren Con relación A A la parte eléctrica En la República Dominicana Pareciera O parecería ser Que el Quien dirige Esa parte Tiene la intención De Hacerle daño O hacer quedar Maga Al gobierno Porque cada día Hay más apagones Vean estas imágenes Que yo he compartido Esas son las comunidades Me mandan eso De San Francisco De Macorís De una comunidad Llamada La Guasuma La Guacate Bueno ahí dice Está como al revés Y esas son las comunidades Protestando Porque no hay luz Si lo hubiesen Pero y Punta Catalina ¿No venías? ¿Cuándo estaba supuesto Terminar el proyecto Punta Catalina Fulvio? Hace un buen tiempo ya ¿Qué tiempo tiene Punta Catalina? Era para el 2018 Me parece que se iba a terminar Eso ni siquiera De nosotros Miren No puede ser Que a esta altura De juego Nosotros estemos Todavía hablando De apagones En la República Dominicana Y aquí quiero Otra vez Hacer un llamado Exactamente Alguien se está beneficiando De eso No Hay un llamado Entonces A los señores Funcionarios públicos A los señores Del gobierno Bichara Esa gente Bichara Bichara que está ahí ahora Miren No se roben tanto El dinero del pueblo Vamos a devolverle Al pueblo Y lo que ya se ha ganado Con tanto sacrificio Por lo menos La luz Déjensela A mí lo que me asombra A mí lo que me asombra Tú sabes lo incómodo Que tú estar en una casa Por ejemplo Lo que tienen niños A oscuras Y con calor Bueno Ahora no hace tanto calor Porque estamos en la época Ya de navideña Pero tú sabes lo que es eso O sea Pero por Dios Mira como están las comunidades Ellos son comunidades rurales Donde no hay protesta Y están protestando Porque no le mandan la luz Y lo peor de todo es Adivinen qué Que se la cobran Claro O sea Y cómo es posible Que se aparezcan a una casa Llevar un recibo de luz Energía eléctrica Para decirle Tú me debes a mí Cuando no le dan prácticamente nada Cuando lo que es un abuso Lo que cometen con la gente Mira Otro aspecto Que también hay que debemos de sumar A esto Es lo de las 24 horas Los sectores donde Supuestamente está el servicio Que ya no es así Y lo hemos dicho O sea Eso es un apagón financiero El Estado no tiene Para pagarle a las Ede Y tienen hasta el alma Empeñada Y ahí lo dicen Lo ponen de una manera muy bonita Pero la realidad es mucho más crítica El pueblo tiene que pagarlo otra vez Porque le siguen cobrando la factura Y esas recaudaciones Entonces le pagan a las suplidoras De esos apagones ¿Y a quién les reclamo? O sea ¿A quién tú les reclamas Como ciudadano? A proconsumidor No, pero no Hay otra cosa Que dice este informe Y es La reducción De las recaudaciones A mí me sorprende Porque Si se caracteriza Este gobierno Señores Por tener Unas Recaudaciones Agresivas Ayer Yo recibí La llamada De un agricultor De Yuna Que lo que tiene Es una parcelita Y se le envió A su casa Un acto De citación Aquí A la dirección De impuestos internos Por el arroz Que él pesó A una factoría Cobrando el impuesto Ciento y pico de sacos Doscientos sacos Cobrando el impuesto A pequeños productores Por un producto De primera necesidad Por un producto De seguridad alimentaria Si hay algo Que distingue A estos gobiernos Neoliberales Atacadores Del pueblo Es Las recaudaciones Es los impuestos Y de una manera Agresiva Tienen a todos Los comerciantes Al grito Y todo el que Hace algo Lo primero que quieren Es cobrarse Esos impuestos Y un bendito anticipo Y por donde quiera Agobiando Y tú no tienes Una forma De formalizarte Y hablándome a mí Con todos estos Ejemplos de corrupción Que hay En nuestra nación Lamentablemente Hablándome a mí Que hay que recaudar más Recaudar más Recaudar más Recaudar más Pero recaudar más ¿Para qué? Para que se sigan Robando más Recaudar más ¿Para qué? ¿Dónde está la competitividad Que nosotros vamos a tener Como empresarios Como productores Y cómo Si quienes están llamados A darnos a nosotros Condiciones Lo que hacen Es que nos mochan los pies Por ejemplo Esos productores Tienen que comprar El gasoil Más caro del mundo Esos productores Tienen que pagar El transporte Más caro del mundo Esos productores Tienen que pagar Los insumos Más caros del mundo Por las altas Tazas de interés Que se le pone A todos los insumos Que se usan En todo ese proceso Y de paso También La cosechita También quiere quedarse Con ellos Bueno pues ya Que se los roben Todo Y la eficiencia Que ellos tienen En la recaudación Pero aún Dice El ministro De Hacienda Que ha sido Insuficiente Y que no era Lo que se esperaba Resaltando eso Que dice Julio Que es ciertísimo Ahora Si fuera Que nosotros Tuviéramos la garantía De que eso Que se paga A través de los impuestos Y que los empresarios Y todo el que hace Vida formal Que tributa Lo tuviéramos En beneficios Con un combustible Más económico Tuviéramos garantía De salud Tuviéramos garantía En la educación En la seguridad Porque tienes Que tener un seguro Médico Tienes que pagar Un seguro médico Costoso Que tampoco Es que te da Los beneficios Que se supone Que deberían de dar Porque hay una Superintendencia De seguros Hay unos legisladores Que no les importa Que usted pague Dos mil pesos Por un seguro Y que no te da La cobertura En lo que tiene que ver Con las recetas En los centros médicos Yo tuve ese tema aquí Yo pago impuestos ¿Para qué? Sí 49 mil pesos Por familia Se van en el año En gastos médicos Pero cuando tú Dices a seguridad Y cuando tú Dices también A asunto de agua Pero la seguridad Eso es terrible La seguridad Yerjan Tenemos Que tú tienes Que tener cámaras Tienes que poner Seguridad En los establecimientos Alarma Tienes que estar Alarma Tienes que estar asustado Cuando vas a cerrar Tu negocio Lleno de hierro Lleno de hierro Si tu casa Tienes que asegurarla Pero algo más Importante Y vital Que la luz El agua Para la República Dominicana Y para los gobiernos Del PLD Y todo recae sobre ello Porque es lo que Nos han gobernado A excepción De los cuatro años Desastrosos De Hipólito Mejía No nos han podido Resolver El sistema del agua Ni un solo problema A los dominicanos El agua Entonces ¿Qué tú tienes Como resultado? Que la gente Está Harta Y por eso Es que todo el mundo Quiere salir del PLD Y yo espero en Dios Que en este 2020 Nosotros podamos hacerlo Y encima de eso Más impuestos Más impuestos Más impuestos ¿Tú tienes algo Que señales? Cuando un pueblo Ve eficiencia Perdón Yerjan En la cobra De los impuestos Y que se invierte En la gente Pues uno lo hace Con gusto Pero no han resuelto Un solo problema Vital Hay un tema Que yo voy a traer A propósito De la recaudación Deme un minutito De producción Por favor Y es Lo de las fuerzas Recaudadoras Del estado Me quitan a mí Muchísimos cuartos En impuestos Pero creo que debería Focalizarse Como hace por ejemplo Nueva York Que La fuerza Recaudadora Debería ir Dirigida A aquellos Que violan Por ejemplo La ley Me explico Aquí debería haber Un equipo De DGC Colocando Persiguiendo Primero Y colocándole Multas Que le sirvan Al propio municipio Si se quiere O al estado Para aquellos Que se van En rojo Millonario No hacemos ¿Por qué? Porque aquí Por ejemplo Desde el principio En cualquier calle Tú vas Y aquí Nadie respeta La ley De tránsito Aquí nadie Hace nada Aquí la gente Se parquea Donde quiera Aquí la gente Se va en rojo Cuando le da la gana Entonces Hay estados Que viven De los impuestos Precisamente De las multas Creo que Nueva York Voy a traer el dato Ya más específico Gran parte De sus fondos Es a través De los impuestos Y de las multas Por ejemplo Nueva York Tú te pasas rojo Y esa multa Te llega derechito ¿Por qué? Porque están organizados Entonces ¿Qué pasa? Vienen Como tú dices Y quieren multar Al que está trabajando O sea Quieren cobrar el impuesto Al que está trabajando Al que está produciendo Algo positivo Para el país Al que está produciendo Empleos Que no es que esté mal Pero ¿Cómo se hace? No, claro que no está mal Todos tenemos que pagar impuestos Pero vamos a equilibrar la cosa Aquel que está violando la ley Que se fue en rojo Que está poniendo En peligro La vida de muchísima gente Vamos a multarlo Y que esa multa Realmente llegue Al Estado Y que eso Se le devuelva a la gente En beneficio Para ver si podemos Descentrar este país Son demasiadas diabluras Son demasiadas diabluras Miren, en relación al tema Nos escriben Dos personas Y nos dice uno de ellos El 76-72 Nos dice No vas No van a cambiar nada Si son todos ladrones Así que la gente Ese es el sentir De la gente ¿Cuáles son todos? Sería bueno que usted lo especifique Y hay diferencia Hay diferencia Luis Abinader Es un hombre honesto Hay diferencia El 81-17 Nos dice Con Luis Se cortarán Todos esos males Los corruptos Todos serán llevados A la justicia Y habrá un fiscal De respeto independiente Eso suena como una novela Vamos nosotros Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pero lo primero Que tiene que hacer Luis Abinader Es ganar las elecciones Y Coño Esa vaina Esa liga de Macu y Kakata Y le puede traer a él El problema Y como no Como no era liga Macu y Kakata Vamos a ir a una breve pausa Recuerde usted La pregunta del día ¿Cree usted Que en un gobierno De Luis Abinader Se someterá a la justicia Los corruptos? Mándenos su comentario Vamos Mírala ahí en pantalla Sí, ahí está Escríbanos Llámanos Escríbelo Después de la pausa No importa su forma de pensamiento ¿Qué pasará? Que tiene derecho a expresarse Vamos a la pausa Sí Claro De mañana De mañana ¿Populismo? Sí Eso es populismo Eso es populismo Muy bien Continuamos acá En de mañana Vamos a escuchar A Fulvio Ureña ¿Qué tú tienes ahí? Yo quiero Tengo aquí una invitación Mira muchachos Tengo una invitación aquí Nos están invitando A una fiesta En una fecha cualquiera Esto es un Un centro de salud Privado Que nos está invitando Pero que como no No sé ¿Tiene publicidad aquí muchachos? No Bueno como no tiene publicidad aquí Bueno pues yo no estoy autorizado A leer esta invitación Bueno pero nos están invitando a una fiesta Un día cualquiera Para allá a bailar Ahí está Yo luego se la paso a ustedes Para que ustedes Quieren ir Está bien Vamos a escuchar a Fulvio Ureña Ahora con la presentación de su tema Y que nos tienes Bueno Yo sigo con el trabajo Que hizo Alicia Ay Desde otro enfoque Aquí hay cuatro periódicos De circulación nacional Y ayer De esos cuatro periódicos Ni uno solo Reseñó lo presentado por Alicia Ortega Antes de ayer Pero tú no puedes ponerle No, no, no Estoy diciendo eso Escúchame Fulvio que te interrumpa Yo estoy Tú no puedes ponerle A ningún medio No, no Yo estoy Yo estoy Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Los medios de comunicación Publican lo que quieran Sí pero él va por otro lado Déjalo que te interrumpa Yo estoy totalmente De acuerdo contigo O sea Es que no hay compromiso Periodístico Es un negocio Yo no puedo imponerle eso A ningún periódico Exacto Ahora A mí lo que me extraña es Ay que lindo Que un tema De tanta importancia Y de tanta relevancia En la comunidad dominicana En el pueblo dominicano Como lo reflejan las estadísticas La corrupción La impunidad Son de los principales temas De la población dominicana Y me extraña Que ningún periódico Haya Traído Ese tema A raíz De un reportaje Tan magistral Como lo presentara Esa periodista Profesional Encargada De investigación Periodística Otra cosa Es la memoria De nosotros Esa misma periodista Presentó Un reportaje De Odebrecht Donde ese mismo Es ministro De obra pública No el primero El primer reportaje Donde Vinculan A Gonzalo Y vinculan A Vichara Con Sobornos De Odebrecht Lo vinculan Con 39 millones De dólares En obras Hechas en el ministerio De obra pública Durante la dirección De ese personaje Y también Lo vinculan Directamente A Punta Catalina Y tú sabes Otros reportajes Que ella hizo Muy bueno también El de Andino Peña Y no pasó Absolutamente No pasó Absolutamente Nada Entonces El otro reportaje Que es El primero Que tú me pusiste El que hizo Antes de ayer Que hay una vinculación Directa también Con el mismo Personaje Con Vichara No, no, no Con Gonzalo El mismo Personaje 11 mil 500 millones De pesos 73 millones De pesos Diarios Diarios Durante Cinco meses A 30 A 38 Empresas En contrato Grado A grado Y Cámara De Cuenta Bien Bien Gracias Ética De Gobierno Bien Gracias El PECA Bien Gracias Y la Procuraduría Bien Gracias Entonces Viene un abogado Defensor José Ramón Peralta Abogado Defensor De Gonzalo Castillo Con esta denuncia Que hiciera Alicia Antes de ayer Vaya usted A saber Que abogado Pero lo mismo Pronunciamientos Lo mismo pronunciamiento Que hiciera Gonzalo Un autodefensa A sí mismo Sin darle Ningún tipo De oportunidad A la justicia Vaga Vacía Totalmente Vaga Y vacía Yo quiero Que por favor Me pasen La intervención De Faride Ayer En la Cámara De Diputados Como ustedes Recuerdan Fuegos Se solicitó Interpelar A ese mismo Personaje Más de 21 veces Ponerlo en agenda En la Cámara De Diputados Y Radame Camacho Nunca Lo incluyó Nunca Son aves Ni la dejaron Vamos a escuchar A Faride Vamos a escuchar A Faride Que no la dejo Hablar Fue Faltado Que ni siquiera Es de la calidad Que se necesita Desde el punto De vista Técnico Pero ¿Qué es lo peor De todo esto? Que estos hallazgos Deben ser investigados Por un ministerio Público Que sea responsable Porque eso es lo que Manda el artículo 169 De la constitución De la república Y lo que hemos visto Un ministerio público Encabezado por un Procurador Que apaña La ilegalidad De los ministros Que pertenecen A su propio partido Y lo que hemos visto Es un congreso nacional Del que formamos parte Y nos quejamos Porque nos cuestionan Porque no hacemos Lo que tenemos que hacer En el año 2017 El diputado Wellington Garnot De la bancada Del partido revolucionario ¿Qué dice Faride? Cito a Faride El gobierno De Danilo Medina Se roba Los recursos Del estado Y termino la cita El gobierno De Danilo Medina Se roba Los recursos Del estado Y ahí andan Pidiendo más recursos Para el presupuesto Complementario Y de todas Estas denuncias Que le toca Hacer la investigación A la procuraduría No se ha hecho Una sola investigación Y nuevamente Los diputados Volvieron a interpelar Ayer Y yo quiero que Pongan esa partecita De la interpelación Solicitada Por los diputados Del PRM Ellos interpelaron Que Ellos solicitaron Que se interpele A el ex ministro De obra pública No porque sea candidato Eso no tiene nada Que ver Es porque fue un ministro Y tiene que dar cuenta Por lo que hizo Igual que lo demás Vamos a escuchar A Rodríguez Cuando está Dándole las declaraciones A la prensa Le asignaron obras Por más de Once mil quinientos Millones de pesos Violando la ley Pero lo peor De todo esto Es señores Que El saliente Ministro De obra pública Hoy candidato Presidencial Del PLD Deja en la gaveta Todas esas Asignaciones Irregulares Para ejecutarse Ya él No estando ahí Estando en campaña Una actuación Que llama mucho La atención Y nosotros Entendemos señores Que frente A esas denuncias El ministerio Público Hoy debe darle Una respuesta Al país Abriendo Una investigación Bueno Si usted suma El estudio Que hizo OSFAN Sobre lo que se va En corrupción Aquí El 1.8% Del Producto Interno Bruto Para más decirle Casi 50 mil Millones de pesos Y lo que se va En gastos así Superfluos Y Y clientelismo Llegan casi A 185 mil Millones de pesos Y con otra cosita Más de 200 mil Millones de pesos Vamos a tomar La llamadita Vamos a tomar La llamadita Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Más despacito Más despacito Que no se escucha bien De nuevo Díganos ahora Si un gobierno De la justicia Van a ser Yorneiro Vincho Ay Es que que los jefes Van a ser No Gracias Y yo quiero hacerle la pregunta A la oposición Es cierto Yo estoy de acuerdo Con que hay que interpelar A Gonzalo Castillo Y a todos los demás Ministros y funcionarios Pero quiero preguntarle Y a los diputados Y senadores ¿Quién lo va a interpelar? Hay que interpelar Cualquier ciudadano Con todo esos beneficios Que reciben Cualquier ciudadano Puede interpelar Y otra cosa Yo tengo una preguntita Malinda ¿Por qué el presidente Danilo Medina Guarda silencio Ante tantas escenas De corrupción El que iba a actuar Por el rumor Público Y por qué Tanto silencio ¿Por qué Por qué Tanto silencio Ante la corrupción Y la impunidad ¿Cuál corrupción? Que yo soy admirador De Paride Pero también hay que preguntarle A ella Si ella renunció A todos los beneficios Que tiene En la Cámara de Diputados Porque la Constitución Ninguno lo han hecho No habla de que Ustedes tienen que andar Dando A Bicholas con dulce Solo Fidelio Despradel Un hombre honesto Y serio Ni como se llama Ni lavadora Ni estufa No están para eso Los legisladores Están para legislar Y para fiscalizar Solo Fidelio Parecen El plan social De la presidencia Bueno De esta forma Su programa De mañana Ella no dio batata Para la Bichola con dulce De esta manera Nosotros hemos llegado A la parte final Mañana nos vemos nuevamente Felicidad Si se respetara También debió renunciar A todos esos beneficios También Fidelio El único Ella Ella lo respeta Esos beneficios Unos breachos Y Sonos Sonos Gracias.